Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Al pasar por el espacio, Bell llegó al refugio que construyó en el piso 64. Este es también un refugio construido en lo alto del muro. Mientras estés junto a la ventana, podrás contemplar el paisaje de todo el piso. Lo encontré. Bell se acercó a la ventana del refugio y rápidamente fijó su mirada en algún lugar del bosque. Había mucho movimiento en el bosque y se podía ver una gran cantidad de golondrinas volando sobre el bosque en el cielo. Feiyan es un monstruo que vuela extremadamente rápido y existe en el área de la cascada gigante Kang. Su método de ataque característico es golpear a los aventureros con su propia velocidad extrema, causando así un daño asombroso a los aventureros. Si es en la jungla, esas abejas asesinas deberían existir. También puede haber hombres lobo y perros de tres cabezas en el bosque. Si te encuentras con un montón de sombras de guerra, la escena de la batalla será aún más caótica. Una vez que se unan diferentes tipos de monstruos, enfrentarlos será un gran desafío para los aventureros. Debes saber que la mayoría de los aventureros investigan los monstruos en el piso y luego llevan a cabo 18 batallas basadas en los monstruos en ese piso. Frente a los tipos de monstruos que ya se conocen, la dificultad naturalmente baja mucho. Pero una vez que los monstruos de diferentes pisos se reúnen en un solo lugar, esos monstruos con diferentes características pueden fácilmente causar algunos problemas a los aventureros. Por ejemplo, que te pillen desprevenido. Como no sabes de antemano el tipo de monstruo, no puedes prepararte con antelación. Justo mientras pensaba esto, Bey vio que las golondrinas voladoras en el cielo comenzaban a reunirse y volar hacia el suelo. Bueno, eso es todo. Tan pronto como me vino a la mente esta frase, Feiyan en el cielo dio una respuesta tan directa. Bey no pudo evitar elogiar a Feiyan por cooperar con su pensamiento. Por supuesto, Bey no pensó que un accidente tan repentino causaría daño a los aventureros de alto nivel. A lo sumo, sería un desastre y el daño causado sería demasiado pequeño para subestimar a los aventureros de alto nivel. Los aventureros de alto nivel también son de primer nivel en términos de experiencia de combate y capacidad de adaptación en el momento. La clave son esos aventureros de bajo nivel. Cuando la experiencia de combate aún es superficial y hay algunos monstruos de alto nivel entre los monstruos, será problemático para los aventureros de bajo nivel lidiar con ellos. Incluso si eres un poco descuidado, esos monstruos que parecían fáciles de tratar en los pisos anteriores a menudo causarán el mayor daño. El otro lado es exactamente lo que predijo Bey. Los aventureros de alto nivel de la familia Loki enfrentaron a estos monstruos intrusos con mucha calma, pero los aventureros de bajo nivel se sintieron abrumados al enfrentarse a estos monstruos intrusos. Ah. Feiyan está aquí. Conocida por su velocidad, Feiyan es mejor atacando sin sacrificar su vida. Realmente aceleró hasta cierto punto y apuntó directamente a la identidad del aventurero y lo golpeó directamente. Cuando la velocidad alcanza un cierto nivel, la agresividad de cada golondrina voladora puede penetrar una roca de voluntad. Y estas veloces golondrinas voladoras son simplemente la némesis de los aventureros con poca movilidad. Explosión. N. El enano que empuñaba el escudo y se encontraba en la primera fila sufrió innumerables impactos en un instante. Antes de que pudiera reaccionar, Feiyan se fue volando con su escudo. La vanguardia fue eliminada de una brecha, lo que naturalmente tuvo un impacto en los que estaban detrás. Vaya, vaya, vaya. Una bola de fuego salió disparada directamente hacia el equipo de aventureros desde la brecha de vierta. Ah. Estoy en llamas. El calor abrasador devastó a los aventureros desprevenidos, y la intensa sensación de ardor los hizo gritar y rodar por el suelo para apagar las llamas de sus cuerpos. Gritar. Una flecha alcanzó al perro del infierno que estaba a punto de entrar corriendo al campamento. El ataque golpeó directamente a Cerberus en la cara y cayó al suelo con un gemido antes de que pudiera reaccionar. Pero antes de que los elfos detrás de él pudieran continuar tensando sus arcos, los monstruos de otros lugares tenían prisa. Las abejas asesinas lo rodearon rápidamente desde todas direcciones con un zumbido. Las abejas asesinas, que eran tan altas como un hombre, se lanzaron hacia adelante sin temor a morir, lo que llevó al ya precario campamento al borde de ser asaltado. BBAA. Justo cuando el equipo de aventureros de bajo nivel estaba a punto de ser superado, Tiona blandió sus grandes espadas dobles y mató directamente a todas las abejas asesinas voladoras, resolviendo temporalmente la crisis. ETILDE. Justo cuando Tiona tomó aliento, el suelo comenzó a temblar irregularmente. Todo el suelo empezó a temblar inexplicablemente. Tiona levantó la cabeza y vio un grupo de hombres rinoceronte listos para atacar, con el objetivo en su ubicación. ¡Ups! Un sudor frío apareció en la frente de Tiona. Los rinocerontes no son monstruos de bajo nivel, sino monstruos de alto nivel que aparecen en el piso 49. Lo que mejor hacen es recolectar y luego cargar. El afilado cuerno de rinoceronte es su mejor arma para cargar. Una vez atacado, es realmente una cuestión de muerte o muerte. Capitán. Algo anda mal. Tiona notó que algo andaba mal y, naturalmente, Finn también sintió la presión. Algo está realmente mal. Finn miró a los 40 o 50 minotauros reunidos frente a él y también entendió de dónde venía ese algo malo. La densidad de monstruos aquí es simplemente aterradora. Finn no se atrevió a demorarse más y corrió directamente hacia el campamento del minotauro. Si a estos tipos se les permitiera cargar y apuntar, todo el equipo de expedición probablemente quedaría completamente aplastado. La figura corrió rápidamente hacia el campamento de los minotauros, agitando rápidamente la lanza en su mano. Cada corte irá acompañado de la muerte de varios minotauros, y cada estocada puede golpear los cuerpos de varios minotauros. 40 o 50-157 minotauros perdieron el aliento y cayeron al suelo en apenas unas decenas de segundos. Finn no pudo evitar jadear ligeramente cuando se detuvo. Pero en este momento, no se atrevió a ser descuidado en absoluto. Aunque sabía que se trataba de monstruos de bajo nivel, Finn comprendió que incluso él sufriría grandes pérdidas si era descuidado. La situación para otros tampoco es fácil. Una gran cantidad de dragones voladores se reunieron desde todas las direcciones en el cielo, y una gran cantidad de dragones cañones ocultos se elevaron repentinamente del suelo. Incluso las llamas acumuladas por el dragón cañón han llegado al punto en el que está a punto de atacar. Grace levantó directamente el hacha y golpeó con fuerza la ubicación de los dragones cañones. Para. El hacha golpeó el suelo con fuerza y la onda de choque invisible se precipitó hacia la ubicación del dragón cañón junto con las grietas en forma de telaraña en el suelo. El fuerte impacto hizo que Cannon Dragon no pudiera mantenerse en pie. Pero lo que hizo Grace fue detener temporalmente el ataque del dragón cañón. Rápidamente lo siguieron dos figuras. Un hombre saltó del suelo y pateó al dragón cañón con fuerza en la mandíbula, haciendo que todo saliera volando excepto la cabeza. Otra persona también saltó alto al suelo, dos luces plateadas destellaron y la cabeza del paorón fue cortada directamente. Aunque la crisis acaba de ser repélida, la familia Loki en su conjunto todavía se encuentra en extrema desventaja. Esta crisis ha afectado incluso la seguridad de toda la familia. Los aventureros de bajo nivel se retiran primero a la entrada. ¡Aes, cúbrete! Después de resolver el monstruo frente a él, Finn inmediatamente dio las siguientes instrucciones. Finn, que reaccionó rápidamente, se dio cuenta de la razón por la que estaban siendo asediados por tantos monstruos. Me temo que es porque son demasiado profundos. La jungla es territorio de monstruos. Una vez que un aventurero irrumpe, inmediatamente contraatacará. Pero lo que sorprendió a Finn fue que estos monstruos no aparecieron al principio, sino que solo eligieron flanquearlos en todas direcciones después de que se adentraron profundamente en ellos. Parece que lo que Aes dijo aquí es que los monstruos que viven aquí son más humanos. Saben cómo cazar de manera más eficiente y cómo ponerse en ventaja. Esta vez, el piso 64 le enseñó a Finn una buena lección. Los monstruos aquí utilizaron vívidas lecciones prácticas para ayudar a Finn a comprender que todos son monstruos profundamente arraigados y que no deben subestimarse. Liyuka asintió levemente. También sintió que había demasiados monstruos aquí. Estaban demasiado cansados para hacerles frente y ni siquiera podían adoptar una postura de confrontación coordinada. No hay duda de que han juzgado mal la fuerza aquí. Además, Liriluka notó los monstruos a los que se enfrentaban y los monstruos a los que se enfrentaban el Capitán Finn y otros. Y la verdadera razón por la que poco a poco son incapaces de mantenerse a sí mismos. Sus ojos recorrieron rápidamente los bosques circundantes, y era como si hubiera pares de ojos mirándolos en la profunda oscuridad. Liyuka no pudo evitar estremecerse. Si las cosas son realmente como ella las imaginaba, entonces la dificultad de hacer ejercicio aquí se elevará a otro nivel. El equipo de tiro con arco, use las runas de llamas, apunte al bosque a ambos lados y dispare indiscriminadamente. Los miembros del equipo de tiro con arco se sorprendieron un poco, pero reaccionaron rápidamente y combinaron los arcos y flechas de piedra rúnica de fuego que se habían preparado. Disparar. Los miembros del equipo de tiro con arco aflojaron las cuerdas del arco y las flechas volaron a velocidades extremadamente rápidas. Auge. La onda de llamas causada por la explosión del arco y la flecha hizo que el bosque se volviera rojo inmediatamente, pero esto también expuso la oscuridad de los insectos del bosque. RR. Ahora todos vieron una gran cantidad de monstruos escondidos en la oscuridad. Mientras los miembros del equipo de expedición no vieran esta escena, no sentirían su cuero cabelludo entumecido. Liyuka también sintió que su estado de ánimo era un poco complicado en ese momento. No esperaba que fuera así. Siempre hay muchos monstruos escondidos en este bosque, y estos monstruos siempre están esperando que profundicemos más. En ese momento, Liyuka ya sabía muy bien por qué sentía que la presión de la batalla de su lado aumentaba poco a poco. Estos muchachos han estado evaluando nuestra fuerza, solo para poder cazarnos mejor. Cuando esa respuesta apareció en su mente, Liyuka sintió un ligero escalofrío en la espalda. Sí, si esperamos hasta adentrarnos más en el bosque antes de actuar, la cara de Liyuka es muy fea. Ella sabe que si esa situación realmente sucede, probablemente morirán miserablemente. Emily, hay muchos monstruos escondidos en los bosques circundantes. No seas tacaña con el gasto, dispara flechas de fuego a ambos lados del camino y trata de evitar que esos monstruos se acerquen. Claro. El segundo equipo inmediatamente comenzó a actuar. Todo el bosque se llenó de rugidos y explosiones. Finalmente, después de luchar durante casi un cuarto de hora, el equipo de expedición de la familia Loki apenas abandonó el bosque. Todos los monstruos que habían estado persiguiendo al equipo de expedición acordaron tácitamente no abandonar el bosque. Todos se detuvieron después de perseguir el borde del bosque y se retiraron al bosque. El bosque volvió a recuperar su tranquilidad. Pero después de experimentar una vez el terror del bosque, todos en el equipo de expedición entendieron que todas las crisis estaban escondidas en la oscuridad del bosque. Etilde. Al ver que el monstruo que estaba detrás no los alcanzó, todos en el equipo de expedición dieron un suspiro de alivio. Incluso Finn sintió un poco de sudor frío en la espalda. ¡Qué error! Nunca antes había notado el aura. No esperaba que hubiera tantos monstruos escondidos en este bosque. Por otro lado, Ace, que estaba a un lado, miró a Finn con extrañeza. Dije que hay muchos monstruos en el bosque. En ese momento se preguntaba por qué Finn todavía guiaba al equipo al bosque a pesar de que ella lo había dicho. Ahora, al observar la reacción de Finn, entendió resultó que a él no le importaba lo que ella dijo antes. Las palabras de Ace hicieron que Finn se ahogara con fuerza. Bueno, ese es realmente su problema. Finn, naturalmente, recordó que a Ace y dijo esas palabras, pero no le prestó especial atención en ese momento. Después de todo, era normal que hubiera muchos monstruos en el bosque. Pero Finn realmente no esperaba que el mucho que mencionó Ace fuera tanto. Graza y Riberia no pudieron evitar cubrirse la cara. También recordaron lo que dijo Ace. No parecieron darse cuenta del problema en ese momento y no esperaban que no hay problema fuera el mayor problema. Justo cuando Finn decidió admitir que era su problema, una voz repentinamente interrumpió las acciones posteriores de Finn. Es decir, la próxima vez que digas mucho, recuerda mencionar la cantidad correspondiente. Si no tienes idea de los datos generales, será difícil tomar una decisión sobre la situación que estás a punto de afrontar. Juicio adecuado. El repentino sonido atrajo la atención de muchas personas. Punto maestro. Los ojos de Ace de repente se iluminaron y apareció frente a Bella una velocidad mucho más allá de lo que cualquiera podría captar. Ah, mucho tiempo sin verte, Ace. Frente a esos ojos brillantes, Bey inconscientemente quería dar un paso atrás. Pero cuando pensó que Ace lo estaba ayudando, Bey se avergonzó de rechazar la solicitud de Ace. Sí, este es el pedido de Ace, un pedido exclusivo de tocarle la cabeza. Mientras Ace crezca y quiera actuar con coquetería, se parará frente a Bey. Después de juzgar que la niña ha crecido, Bey deberá recompensar a Ace dándole palmaritas en la cabeza. Aunque Bey siente que las recompensas que Ace quiere se parecen cada vez más a las de un niño, no se opone a este método de motivación. Por favor ayúdame a atraer la atención de los dioses estos dos meses. Mientras hablaba, Bey tocó suavemente la cabeza de Ace. Esta acción hizo que varias personas en la multitud, Zhao Qian Zhao, movieran los ojos frenéticamente, incluidos Ber, Sanjono, Aluime y Lefía. Después de acariciar la cabeza de Ace, Bey sonrió y miró al Capitán Finn y al Capitán Adjunto Lialía. Parece que esta vez cometimos un gran error, sí. Sí. Pensé que mucho era justo lo que pensaba. ¿Quién hubiera imaginado que la situación en el bosque podría ser tan complicada? Finn se sintió aliviado en ese momento y estaba indefenso ante las burlas de Bey. Pero esta vez sabía que era culpa suya, por lo que no evitaría el juicio que hizo sobre las lecciones equivocadas. Así es como habla Ace. En el futuro, cuando le preguntes a Ace, debes concentrarte en los puntos clave que ella mencionó. La situación en el fondo es ligeramente diferente de tu experiencia pasada en los niveles profundos. Esta es una buena lección práctica, ¿verdad? Después de escuchar lo que dijo Bella, ¿qué más podría decir Finn? Que así sea. Bella, ¿tu asunto ha terminado? Bey sonrió levemente cuando le hicieron esta pregunta, pero no había necesidad de ocultarla por completo. Así es. Dos meses es el último tiempo que puedo continuar activo en esta etapa. Ni siquiera yo quiero exceder este tiempo. ¿No quieres exceder este tiempo? Finn no entendió a qué se refería Bey. HMM, ¿cómo debería decirlo? Bey pensó mucho en cómo revelar este asunto y, después de un largo tiempo, sólo pudo decir alguna información directa. Para decirlo simplemente, he llegado a su fin en el camino de un aventurero. Pero la razón por la que este camino ha llegado a su fin es sólo el límite del sistema llevado por el aventurero, no mi límite. Entonces, para poder para evitar ser afectado por este sistema, sólo podemos reducir el tiempo de actividad en esta etapa. Estas palabras revelaron algo muy especial que a la gente le resulta difícil imaginar. Lo que más ha llamado la atención no es la cuestión de la reducción del tiempo de actividad, sino la frase original de Bey. El camino del aventurero ha llegado a su fin. Cuando estas palabras llegaron a oídos de Finn, Graze y Ribería, en realidad fue nada menos que una gran explosión. A diferencia de otros, los tres conocen el nivel específico actual de Bey, y lo que dijo sobre si acabó de 560 no es falso, pero realmente ha llegado a su fin. Los tres estaban tan sorprendidos que incluso se quedaron sin palabras. No fue hasta que hubo un largo silencio que Finn finalmente salió del impactante tema. No esperaba que hubieras llegado a esta etapa. El pináculo de los aventureros es la altura que muchos aventureros alguna vez admiraron, el LV9. Pero después de sorprenderse, Finn finalmente entendió el significado de las siguientes palabras de Bey. Incluso para Bey, el nivel 9 no es el final. Por lo tanto, la atención se centra en este camino. Finn comprendió instantáneamente el enfoque de lo que acaba de decir Bey. La culminación del camino del aventurero no es un problema. El problema clave es que Bey tiene que elegir otro camino. Finn no pudo evitar suspirar en su corazón, solo Bey podía pensar en tal cosa. Me temo que es casi imposible para aventureros comunes y corrientes como nosotros si quiere involucrarnos en el nivel 9. Solo él puede pensar en otras cienas. En ese momento Finn volvió a sentir la crueldad del mundo. A veces, el talento y el talento realmente determinan el potencial de avance de una persona. B.J.F.J. Entonces, ¿acabas de terminar? Sí. Han terminado dos meses de entrenamiento especial. Voy a ir a casa y recuperarme durante unos días, y luego empezaré a pensar en el ascenso. ¿Necesitas tener tanta prisa esta vez? La mirada atónita de Finn hizo que Bey se sintiera un poco impotente. Si era posible, no quería tener tanta prisa. Desafortunadamente, el tiempo no espera a nadie. Esta vez, debido a que estoy buscando un nuevo camino, el momento de la promoción será incierto. Por lo tanto, en el próximo período de tiempo, debería desaparecer por completo por un período de tiempo. No puedo determinar el momento concreto por mí mismo, pero una cosa es segura. Con mi completa desaparición, varias diosas también se retirarán por completo de la vista de los dioses. Tienen una relación directa conmigo. Durante mi etapa de promoción, los dioses pueden adivinar mi identidad, por lo que su situación cambia. Es peligroso. Entonces, para juzgar si mi ascenso está completo, puedes prestar atención a esas diosas que desaparecieron por un tiempo y luego reaparecieron. Esto también le dio a Finn algunas pistas. Por supuesto, este recordatorio a Finn se debió principalmente al factor incierto de Ice. Dios sabe si este niño comenzará a luchar por encontrarlo nuevamente. Por lo tanto, para evitar que el factor incierto de Ice comience a despegar, es mejor explicárselo directamente a Finn y dejar que estabilice el factor incierto de Ice. Mientras decía eso, Bey miró directamente a Izuli por el rabillo del ojo. Vaya. Finn finalmente entendió por qué Bey le decía esas cosas. Hablando de eso, después de que Dios Loki anunció el ascenso de Ice, todos ustedes fueron directamente a la ciudad subterránea para refugiarse. ¿El contacto de Ice y con esas dos personas tampoco ha sido largo? Bey está hablando de los padres de Ice y... Finn, naturalmente, sabía a qué se refería Bey. En cuanto a esos dos, sus cuerpos no pudieron actuar según sus deseos en un corto periodo de tiempo. Hasta que anunciamos la expedición, esos dos todavía estaban haciendo ejercicios de control corporal. Además, como necesito mover mi cuerpo todos los días, paso menos tiempo con Ice. Además, como Ice es la fuerza principal de la expedición, necesita hacer muchos preparativos, por lo que, naturalmente, no tiene mucho tiempo para acompañarlos a los dos. En esta etapa, ambas partes tienen muy poco tiempo, por lo que esto resulta en mucho menos tiempo para que ambas partes pasen juntas. De hecho, Finn realmente esperaba que Ice pudiera permanecer en contacto con sus padres por un tiempo, pero no tuvo más remedio que detener a Ice sin piedad para prepararse para la selección. Finn no planeaba regresar tan rápido para esta expedición, por lo que se preparó para una expedición muy larga. La preparación de insumos naturales también lleva más tiempo. Y considerando el momento de la expedición, esta vez Finn también pidió reunir a Chun de la familia Efesto y a un grupo de artesanos. Después de permanecer mucho tiempo en la mazmorra, el mantenimiento de las armas naturales es un problema de 10 meses. Así que esta vez Finn todavía quería unirse a la expedición, así que fue a explicarle la situación a Loki. Al principio, Finn pensó que se trataba de un largo proceso de negociación. Después de todo, la distribución de los beneficios en la expedición debía discutirse de antemano. Pero quién iba a saber que el dios Efesto estuvo de acuerdo demasiado fácilmente esta vez, lo que también provocó que el tiempo de preparación para esta expedición fuera más corto que antes. Eso es todo. Bey sintió un poco más de lástima por Ice. Para ayudarlo a soportar el trueno, Ice ni siquiera tuvo tiempo para pasar con sus padres. Para decirlo sin rodeos, esto es lo que él provocó. Lo siento, Ice, esta vez te estoy molestando. Ice, a quien la maestra le agradeció disculpándose, sacudió la cabeza con indiferencia. Mi padre y mi madre todavía están vivos. Tendremos más tiempo de contacto en el futuro, así que no hay necesidad de apresurarse. Aunque Ice estaba realmente ansiosa al principio, cuando supo por Loki que podía ayudar a la maestra, ahí de repente dejó de estar ansiosa. Mamá y papá todavía tendrán mucho tiempo en el futuro, después de todo, no es el pasado. Así que no es necesario quedarse con papá y mamá todo el tiempo. Desear. Por supuesto, Bey realmente no tomaría las palabras de hace como verdad. Me temo que algunas palabras inspiraron a este niño. Entonces este niño tomó la iniciativa de ayudarlo con el trueno esta vez. Entonces tomó una decisión poco común. Ice, iré a verte después de que me asciendan. Cuando llegue el momento, te daré un regalo. ¿Regalo? Regalo dijo Ice y todavía tenía mucha curiosidad. Aunque la maestra ya se había ido, Ice todavía estaba atónita y no volvió a sus sentidos. Rivelia, ¿qué crees que me va a dar la maestra? Ice despertó a Rivelia de su estado de lentitud. Miró a la hija Ice frente a ella con ojos complicados. Rivelia, naturalmente, sabía que esta expedición en realidad era para permitir que Ice ayudara de Bey a llamar la atención. Pero no sabía que Bey haría una promesa tan mala. Según su comprensión de Bey, Bey no haría esto a la ligera. Pero si Bey realmente hizo esto debido a algunas circunstancias, entonces le resultaría difícil imaginar el tamaño del cheque sin fondos que recibió Ace. Pero el niño no parecía saberlo en absoluto. No, tal vez fue porque la niña no sabía el valor del objeto en absoluto, así que Bey se lo dio. Rivelia no le dijo a Ice su suposición. Hay algunas cosas que sería mejor que este niño no supiera tan claramente. ¿No dijo Bey eso? Él vendrá a ti después de que termine su ascenso. Entonces, después de regresar de la expedición, no debes correr a la mazmorra con demasiada frecuencia. Supre. Aunque sabía que la maestra podría encontrarla incluso en el calabozo, Ice todavía quería encontrarse con la maestra lo antes posible y también planeaba estar un poco más cómoda durante este periodo. Antes de que la maestra viniera a ella. En cuanto a Bey, del otro lado, ha regresado a casa. Ya estoy de vuelta. Un fuerte grito convocó directamente a varias diosas de la familia. Campana. Con un amor infinito, varias diosas se acercaron a Bey con pasos poco elegantes. Aquí, Bey se arrodilló sobre una rodilla y tomó la mano de Estia, quien estaba rodeada por varias diosas. He llegado a un momento crítico y luego avanzaré hacia una evolución real. Quizás me presente frente a ti como una persona del mismo nivel a continuación. En ese momento, finalmente tendré la oportunidad de decirte esas palabras. Esta repentina confesión fue un shock para todas las diosas presentes, y Estia lo sintió más directamente. Esta vez Bey ha liberado completamente sus deseos y ha dejado de lado sus ambiciones. Desde el momento en que entró en horario, Bey había puesto su mirada en Estia. Cuando entró por primera vez en horario, fue a buscar a Estia. Esta fue su mejor elección y la mejor elección. El segundo es Hefesto. Al principio, Bey no sentía el amor entre hombres y mujeres por Estia. Después de todo, Bey tenía ese carácter. Pero después de estar en contacto por mucho tiempo, me enamoré de la inocencia de Estia y la sonrisa que siempre tenía en su rostro. A partir de ese momento, Bey tuvo un objetivo en mente. Es solo que en ese momento él era simplemente una persona común y corriente y no tenía vida eterna. Era ridículo decir la palabra me gusta. Fue a partir de ese momento que Bey realmente empezó a tener la motivación para seguir avanzando. Necesita una identidad mejor, 10 identidades que puedan estar al mismo nivel que Estia. Solo cuando llegue el momento podrán aceptarse sus deseos. No, para ser precisos, fue ese momento en el que sintió que estaba calificado para decirle me gusta a Estia. Pero en el camino, Bey ha cambiado mucho. El anhelante tú del pasado se ha convertido en el tú del presente. Pero esa ambición nunca ha cambiado. No estoy dispuesto a dejar que te quedes conmigo durante unas pocas décadas. Unas pocas décadas son demasiado cortas para los dioses, y lo mismo ocurre conmigo. Me gustas y espero que siempre puedas estar a mi lado. Bey expresó esta ambición directamente por primera vez. Anhela poseer a las diosas para siempre. Por un momento, todas las diosas presentes quedaron atónitas por las repentinas palabras de Bey. Pasó un tiempo antes de que algunas personas volvieran a sus sentidos. En ese momento se dieron cuenta de que Bey parecía haberles dicho algo muy escandaloso. La velocidad de reacción de Loki es relativamente rápida. De repente, el hombre que le gustaba le confesó su amor, y fue una confesión muy posesiva. Decía para siempre, lo que hizo que su presión arterial se disparara. Incluso los latidos del corazón se están acelerando. Tú, tú, eres demasiado directo. Cuando Loki dijo esto, Bey se quedó sin palabras. La relación entre ellos es bastante estrecha. Ahora parece que es demasiado tarde para expresar amor y proponer matrimonio. Sin embargo, después de pensar en aquellas personas que propusieron matrimonio después de vivir juntas en la vida pasada, parece que la sorpresa repentina aún emocionará mucho a la mujer. Por favor dame flores y... Al mirar nuevamente la mirada emocionada de Loki, Bey comenzó a comprender por qué Loki tuvo tal reacción. La situación actual me permite decir estas palabras directamente. Como dije, he llegado a la etapa final. Lo que necesito a continuación es cancelar el sistema de favores y promocionar a través de otro canal. Si mi plan tiene éxito, saltaré a mayores alturas. Ahora tengo las calificaciones para decir estas palabras. Cualificaciones, este tipo realmente presta atención a estas cosas. Loki gradualmente se calmó un poco y supo que Bey había estado prestando atención a este asunto. Ro, Loki suspiró, pero hubo algunas palabras que no pudo decir. Como dios nato, su estatus es diferente al de los aventureros comunes. Sumado a la duración de su vida, no es de extrañar que Bey tenga algunos escrúpulos. A los niños todavía les importan algunas cosas. Especialmente cosas como el estatus. En realidad. Loki abrazó a Bey, quien todavía estaba arrodillado en el suelo. Entonces, ¿sientes que no estabas calificado para decir estas cosas en el pasado? No, sé que siempre he estado calificado para decir eso. Bey conocía muy bien la actitud inicial de este ayet esto hacia él, así como el estado de ánimo y los pensamientos de Freya y Loki. De hecho, ya tiene las calificaciones reconocidas por las diosas. Pero todavía tengo preocupaciones en mi corazón. Me preocupa no poder llegar a este punto y me preocupa que algo salga mal al final. Entonces, antes pensaba que no estaba calificado. Eso vino de mi complejo de inferioridad interior. Cuando escuchó a Bey decir la palabra complejo de inferioridad, Loki finalmente entendió cómo este idiota podía soportarlo hasta ahora. Por eso dije que te tomas algunos conceptos demasiado en serio. Luego se dio la vuelta y miró a Estia, dejándole su posición a ella. Pequeño enano, dímelo. Estia volvió a sus sentidos y miró a Bey con una cara linda. Bey es estúpido. Pero aún así se acercó y abrazó a Bey. Súper idiota. Debería haber sabido mejor. El comportamiento de rechazar a todos los forasteros no es sólo un signo de fuerza, sino también un signo de cobardía. Porque esto es rechazar la comunicación activa entre uno mismo y los extraños. El complejo de inferioridad es el sentimiento de inferioridad que surge al sentir la propia debilidad. Este sentimiento es la razón más obvia por la que Bey siempre ha rechazado a los forasteros. Es como si estuviera claramente calificado para decir me gusta desde el principio, pero le llevó hasta el final decir estas palabras. Como dijo el propio Bey. Con ese tipo de identidad, ese tipo de estatus, decir que te gusta la diosa es completamente una broma. Las palabras en ese momento no tenían sentido, ahora sólo aquellos que están verdaderamente calificados tienen significado. Los chicos son testarudos en este sentido. Después de comprender la razón, Estia sintió que Bey la iba a enojar. Este niño sabía claramente lo que estaba pensando, pero aún así guardó silencio. Sólo tuvo que esperar hasta que se cumplieran todas las condiciones antes de hablar. Bey no pudo decir nada y sólo pudo aceptar el llamado de idiota de Estia. Él sabe que es un tonto. Él mismo no es una persona inteligente, por eso se comporta como un tonto en muchas cosas. Su agilidad se refleja más al enfrentarse a monstruos y algunas cosas, pero cuando se trata de temas emocionales y problemas personales, su lado estúpido se refleja plenamente. Quizás había muchas opciones en el camino, pero Bey sabía que había elegido el camino más estúpido. Como persona con baja autoestima, anhelo de poder y deseos poco realistas, recorrió su propio camino. Pero como dijo Estia, idiota, este es su título. Está bien, Estia, ya casi terminas. Hefesto no pudo evitarlo cuando vio la tendencia de Estia a seguir confiando en ella. La propuesta de Bey es para todos nosotros. Tú y Loki podéis decirle unas pocas palabras. ¿Quieres que hablemos de ello ahora? Estia, que estaba a punto de pasar por Bey, de repente se quedó atascada. Levantó la vista y vio la mirada escrutadora de Hefesto, lo que la hizo saltar del regazo de Bey como si estuviera en emergencia. Bueno y ni siquiera he terminado de hablar todavía. Estia murmuró y se alejó. Hefesto puso los ojos en blanco ante Estia, la idiota. Sus ojos se centraron en Bey nuevamente y sus ojos se suavizaron gradualmente. Probablemente pueda entender los pensamientos de Bey, porque puede estar en la misma posición que Bey en algunos aspectos. Bey, puedo entender lo que estás pensando. Hefesto no pronunció tantos discursos largos. Ella solo dijo esas palabras cuando entendió la intención de Bey de alcanzar cierta altura. Los niños y las niñas se encuentran en situaciones diferentes. Las niñas pueden ser imprudentes, pero los niños deben preocuparse mucho. Estia, esta idiota, probablemente no pueda entenderlo. Después de todo, esta idiota ha sido como mechón de antes. Estas palabras hicieron que Estia casi se arrastrara hacia las grietas del suelo. Las mentiras no lastiman a las personas, pero la verdad puede abrir algunos agujeros en el corazón de las personas. Un niño común y corriente que acaba de llegar a horario desde el campo siente una sensación de extrañeza en todo lo que enfrenta. Incluso la diosa con la que ha contratado tampoco está familiarizada. No estás pidiendo la ayuda de nadie, solo estás pensando. Trabaja duro para creer lo que quieras. No crees en nadie, ni siquiera en ti mismo. Pero crees en el poder que tienes, porque solo el poder no te engañará ni te hará sentir extraño. Entonces, cuando se trata del amor de la diosa, deberías ser tú quien se sienta extraño, ¿verdad? Bey guardó silencio durante un largo rato y luego asintió levemente. Así es. ¿Cómo puedo yo, una persona común y corriente, conseguir el amor de una diosa? Siempre he dudado de tener las calificaciones. No puedo creerlo. Después de todo, soy una persona común y corriente. No soy lo suficientemente arrogante como para pensar que tengo el encanto para atraer a una diosa. Falta de confianza y complejo de inferioridad. Todos estos son factores psicológicos que frenan a Bey. Fue muy educado con Estia desde el principio. Eso no era humildad, no era que no quisiera conseguirlo, era que no estaba calificado. Bey siempre ha tenido presente que el amor entre una diosa y un niño del mundo inferior suele terminar en tragedia. Esto es muy importante como una verdad grabada en el corazón con fuerza, siempre ha hecho que Bey sea muy comedido al tratar con Estia. Si no fuera por la iniciativa de Efesto en ese momento, Estia incluso estaría involucrada al final. Bey nunca hará nada que sobrepase la mente a Adia antes de estar completamente preparado. Este es el resultado final. Varias diosas presentes no pudieron evitar mirarse entre sí, con una pizca de impotencia en sus ojos. Ahora finalmente entendieron por qué este niño estaba tan restringido antes. Resultó ser la razón, Efesto no estaba tan sorprendido. Ella ya entendía los pensamientos de Bey, naturalmente, podía adivinar algunos. Entonces, Artemisa también. Bey inconscientemente miró a Artemisa. No fue mi poder lo que la salvó. Simplemente hice un acto de interés personal en ese momento. No la salvé noblemente, así que, naturalmente, no puedo tener pensamientos tan arrogantes. Cuando mis pensamientos favoritos se equiparaban con la salvación, supe que necesitaba mantener una cierta distancia de Artemisa. Artemisa puede tomar decisiones impulsivas, pero no puedo estar de acuerdo con ese impulso. Este impulso a menudo paga un precio al final. Así que elijo esperar. Esperar a Artemisa no es el momento de ser impulsivo. Lo sabía. Efesto suspiró impotente. Después de aclarar este punto, finalmente se comprenden las razones de la moderación de Bey en el pasado. Tú, aunque a veces eres muy emocional, tu racionalidad a menudo suprime la parte emocional. Especialmente ante el amor de la diosa. De hecho, Freya tiene más voz en este punto. Sí, cuando me enfrentaste, tu resistencia y alienación estaban realmente escritas en tu rostro. Se puede decir que es la diosa que más energía consume. Realmente fue porque era demasiado difícil acercarse a Bey en ese momento, por lo que tuvo que encontrar otra manera de llegar a donde está ahora. Bey, tu propuesta para nosotros no puede simplemente expresarse en este momento. 3, 7. Somos diosas y nuestro amor no será rechazado. Pero si quieres casarte formalmente con nosotros, aún necesitas una ceremonia más formal. Las palabras de Freya pusieron fin a este tema embarazoso. No quiere seguir hablando del pasado. Lo que quiere ver ahora es el futuro. Bey no dudó en absoluto. Está demostrado. Me casaré contigo con la ceremonia más grandiosa. Freya aceptó fácilmente el acuerdo. Ahora que has aceptado, los obstáculos que tienes delante siguen siendo obstáculos. Bey respiró hondo y sus ojos se volvieron extremadamente decididos. No más. Definitivamente continuaré avanzando y nadie puede detener mi determinación de seguir adelante. 3 días de descanso y recuperación habían llevado la fuerza física y mental de Bey a su punto máximo. Asimismo, 3 días ya le han permitido a Bey llegar a la hora prevista. Bey se despertó temprano esta mañana. Bey era el único sentado en la cama de la enorme habitación. Debido a que hoy es un día muy crítico, Bey básicamente durmió separado de las diosas en casa durante estos 3 días de descanso, solo para mantenerse en las mejores condiciones. Bey se sentó sin decirle una palabra. Al igual que una persona que acaba de despertarse de su sueño, se necesita una cierta cantidad de tiempo para sentarse y permitir que su cerebro se despierte. Después de un rato, apareció una luz en los ojos rojos sangre de Bey. La conciencia comienza a despertar. Hoy es el último día de la ceremonia. Bey respiró hondo y aspiró aire frío a sus pulmones. La frialdad de Laura lo hizo más consciente. Hoy es su día más importante y le presta más atención que nadie. Todavía se levantó un poco más temprano hoy. Mira las cortinas, afuera todavía está oscuro, lo que demuestra que aún es temprano. Pero para Bey ya es tarde. Entre los rituales que se deben preparar, además de la disolución de la secta en el sistema de favores 21 y la promoción por nuevos canales, también hay una ceremonia muy importante. Una ceremonia para vender todos los conceptos adquiridos del sistema tipo luna. Las runas se colocan en la etapa final y el resto de las cosas deben ser destruidas. Bey respiró hondo y llamó al sistema Shappemon y luego seleccionó todos los conceptos de una y dos estrellas. ¿Debería destruirse el concepto? Sí. Bey tomó su decisión sin dudarlo. Cuando vio que todos los obsequios conceptuales de una y dos estrellas fueron destruidos, Bey pudo darse cuenta con sensibilidad de que se estaba perdiendo muchas cosas. Las cosas de muy bajo nivel son como los bloques de construcción inferiores que se sacuden. A Bey no le gustó mucho este sentimiento, pero esto era lo que tenía que aceptar. No comenzó inmediatamente a destruir otros conceptos, sino que esperó un rato y comenzó a ajustar la condición de su cuerpo. El impacto sigue ahí, pero el problema no es tan grande. El impacto existe, pero el problema fundamental no es tan grande. En ese momento, los disfraces de una y dos estrellas fueron de gran ayuda para Bey. Eso es porque Bey en ese momento era muy débil tanto externa como internamente. En ese momento, los disfraces de una y dos estrellas eran sólo para compensar sus propios defectos y, naturalmente, fueron de gran ayuda. Sin embargo, a medida que su fuerza mejora gradualmente y su base es lo suficientemente sólida, naturalmente, incluso si le quitan una parte del poder que obtuvo en el pasado, no será un gran problema. Pero Bey tiene muy claro el principio de que un hormiguero destruye un terraplén de mil millas. Incluso si no es la pieza la que se convierte en el problema, me temo que afectará su integridad. Por eso Bey también está trabajando arduamente para hacer ajustes. Después de pasar un tiempo y sentir el vacío en esa parte, también estoy intentando recuperar ese sentimiento. Pero lo que sorprendió a Bey fue que no era imposible reponerlo. Al recargar mi conocimiento del poder, la sensación de vacío puede llenarse nuevamente. No es absoluta. La parte perdida del ritual puede llenarse con mi propio conocimiento y poder. Este descubrimiento sorprendió a Bey. Sin duda, esta es una muy buena noticia para Bey. Esto significa que el poder del disfraz no es insustituible. Pero esto también hace muy feliz a Bey. Afortunadamente, no elegí sacar demasiados regalos. Sí, aunque el poder del ceremonial ceremonial es muy bueno y puede brindarle una mejora casi sin pérdida de tiempo, esta mejora es demasiado normal. Él entendió esto muy bien en ese momento, por lo que después de usar el sistema Shingyue imprudentemente para superar el peligroso período inicial, no usó mucho ese sistema. A juzgar por los resultados actuales, fue la elección más correcta no utilizar el sistema tipo Luna de manera tan imprudente en ese momento. De lo contrario, es posible que la deuda actual no se pague en absoluto. Después de ajustar su propia condición y llenar el agujero con su propia fuerza, Bey volvió a centrar su atención en el sistema Shapemon. De hecho, además de que Bey absorbió algunos de los rituales y los transformó en el poder más puro, muchos otros se han transformado en accesorios que Bey usa con frecuencia. Entre ellos, Nine Charapters Cansei y la daga de Hidra son los accesorios más obvios. La juz y canesada es realmente fácil de usar. Como espada estilo raíz, esta espada es realmente fácil de usar. Incluso le ayudó a profundizar su impresión sobre muchos monstruos. En cuanto al veneno en la daga de Hidra, fue aún más emocionante. Incluso si los dioses no pudieron resistir la toxina, fue de gran ayuda en muchas operaciones posteriores contra los dioses. Además de estos accesorios, también existen consumibles desechables. Sin embargo, considerando la cuestión de la rentabilidad, Bey siempre ha acumulado esos consumibles desechables y nunca los ha utilizado directamente. Dio la casualidad de que esta vez todos fueron destruidos. Fue solo que Bey dudó un poco al elegir a Kuhi Kansai, pero al final no seleccionó a Kuhi Kansai para su destrucción. Saque el cansada de nueve caracteres del espacio de cuatro dimensiones. Bey trazó suavemente la hoja con el dedo. Quizás destruirlo sea demasiado sencillo. La próxima vez que vea a tu dueño anterior, se lo devolveré personalmente. Bey podía sentir que ese día específico no estaba muy lejos. No es necesario destruirlo directamente, quizás sería más sincero devolverlo en persona. En cuanto a otras cosas, a excepción de Rune, Hian Shuei o Desdivine Kore, todas fueron destruidas. Incluyendo el regalo cinco estrellas entrenamiento personal. Sin embargo, el impacto de la destrucción esta vez es el más pequeño. En comparación con la destrucción de obsequios de una y dos estrellas, la destrucción de estos obsequios casi no tiene un impacto notable en Bey. Incluso el regalo de cinco estrellas es así. Pero esto hizo que Bey se sintiera extraño. ¿Por qué no tiene ningún impacto? Sí, esto hizo que Bey se sintiera muy extraño. Obviamente, el entrenamiento personal es el primer regalo que recibió Bey, y también es un regalo que depende de su supervivencia, pero ¿por qué un regalo tan importante ni siquiera se siente un poco redundante después de ser destruido? El entrenamiento personal es lo más útil para Bey. Quizás sea un don de aprendizaje, pero este tipo de ayuda casi siempre es directa. Pero, ¿por qué hay una reacción tan grande ante la destrucción de los obsequios de una y dos estrellas, pero no hay ningún sentimiento en este momento? Bey no podía entender. Pero dejemos de lado por ahora esta parte de la duda. Esta vez Bey necesita destruir el penúltimo concepto. Fuerte es un concepto separado de Arash. Este es un ritual que le ayuda mucho. Así que ahora es el momento de decir adiós. ¿Quieres destruirlo? Sí. Bey decidió destruirlo sin ninguna nostalgia. Un deslumbramiento repentino hizo que Bey casi no pudiera resistir y perdió el conocimiento. Sentí una fuerte sensación de vacío en todo mi cuerpo y parecía como si me fuera a quedar dormido en cualquier momento después de despertarme finalmente. No, no podemos seguir desmayándonos. Bey notó por el rabillo del ojo que había luz fuera de las cortinas y se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo. Ahora no puede seguir durmiendo, de lo contrario no sabe cuándo despertará. Respira, sin cerrar los ojos, y levántate rápidamente de la cama. El solo hecho de ponerse de pie de repente hizo que Bey sintiera como si todo su mundo estuviera temblando. Me sentí muy mal, como si estuviera borracho, pero aún así aguanté y no me desmayé. Dx. Intente ajustar su respiración para que el vacío de su cuerpo pueda restaurarse lo antes posible. Era como si le hubieran quitado parte del cuerpo. Este sentimiento es muy malo, incluso peor que el sentimiento anterior. Después de todo, cuando acepté el concepto de culturismo, fortaleció mi cuerpo de manera muy obvia. Por eso tuve una reacción tan grande cuando me lo quitaron de mi cuerpo. Después de soportar el malestar físico, Bey se fue acostumbrando gradualmente a este sentimiento incómodo. Esa extraordinaria adaptabilidad parece estar empezando a funcionar. Y Bey descubrió que su adaptabilidad al entorno y a la situación no procedía de la bendición del disfraz, sino de él mismo. Etilde efectivamente, lo más fuerte de los seres humanos es su extraordinaria adaptabilidad. Bey respiró hondo y su cuerpo se adaptó rápidamente a la debilidad. El impacto directo de la actitud física no se puede compensar como un regalo de una o dos estrellas, por lo que el impacto será más grave y la reacción correspondiente tardará más. Pero con el efecto de la adaptabilidad, la debilidad física se ha aliviado significativamente. Pero, en consecuencia, la condición física también ha disminuido significativamente. Aunque Bey estaba preparado para ello, todavía estaba sorprendido por la magnitud del descenso. La actitud física ha disminuido en un 20%. Tsk, este tipo de disminución en realidad no es tan bueno como el concepto de no ser fuerte. Pero el asunto se acabó y no es necesario seguir diciendo esas palabras innecesarias. Debes afrontar esta situación al tomar la decisión de rendirte. La respiración lenta se volvió rítmica, la debilidad del cuerpo disminuyó poco a poco y el estado de control total también volvió poco a poco. Tan rápido. Bey se sorprendió al descubrir que su velocidad de recuperación parecía ser más rápida que antes. Siempre prestó atención al tiempo y descubrió que su velocidad de recuperación era mucho más rápida que antes. No un pequeño porcentaje, sino varias veces. ¿Significa que mientras existan fuerzas externas, tendrán un impacto en mí personalmente? Este descubrimiento hizo que Bey realmente sintiera lo que el anciano una vez llamó rendirse. Esté dispuesto a rendirse, solo rindiéndose podrá ganar. Debido a que renuncias a las fuerzas externas, otros aspectos de ti mismo mejoran. Bey respirando, extendió la mano y juntó el viento en ella. El viento es inofensivo, como un rayo de la naturaleza muy común, pero... Bey apuntó a la ventana y la arrojó. La brisa entraba lentamente por la ventana. La brisa pasó y no se escuchó ningún ruido innecesario, pero los ojos de Bey vieron que la ventana era penetrada por innumerables pequeños vientos. Bey sostuvo el borde de la cama con ambas manos y caminó hacia la ventana, colocando sus manos suavemente sobre ella. Punto punto punto. La ventana originalmente fina se convirtió en una capa de arena fina y cayó sobre el alféizar de la ventana solo por un ligero toque. Chut, la piedra más dura será erosionada por el viento después de haber sido arrastrada por el viento durante todo el año, y por tanto sufrirá un trato más cruel que el aplastamiento. Normalmente, el daño estructural debería producirse después de que el objeto pierde su humedad. Por supuesto, esto también se puede lograr usando el viento. El viento se puede usar para quitar toda la humedad de un objeto, causando así daños a la estructura H del objeto en un instante. No, para ser precisos, no es destrucción, sino erosión. Esto hizo que Bey fuera un poco increíble. Estaba seguro de que el viento de ahora no era tan destructivo. Pero el viento acababa de llevar las características de los siete pecados capitales que había dominado, corroyendo así las ventanas a un nivel microscópico. Tales cambios hicieron que Bey fuera un poco increíble. Entonces inmediatamente pensó en el ritual que estaba a punto de afrontar. 19 libras esterlinas, 19 libras esterlinas, esto está realmente, más allá de mi imaginación. Renuncia a todo lo que esté fuera de ti, liberando así el poder que tienes y revelando el poder oculto en un sentido verdadero. La expresión apagada de Bey se volvió un poco más clara después de la recuperación. Por eso tengo que renunciar. Porque esas cosas se han vuelto innecesarias. Deseo de exclusividad. PFFT, jajajaja. Bey se rió y se cubrió la cara. Realmente no esperaba tal resultado. Lo que necesita para demostrar plenamente su poder no es ninguna fuerza externa, sino su propio poder. Está realmente orgulloso de su fuerza. Ninguna fuerza puede coexistir con él. Solo cuando estés solo podrás mostrar más de su poder. Ah, eres realmente autoritario. Como hombre con baja autoestima, si continúo siguiendo mis ideas pasadas, seré aún más indigno de mostrar tu poder. Estás dispuesto a rendirte, realmente enseñaste una vívida lección práctica. El cuerpo se ha adaptado a la sensación de vacío, ya no se siente incómodo y el vacío poco a poco empieza a llenarse de nuevo. Es una pena que no haya subido tanto como antes, sino que haya vuelto a su nivel original. Esta vez Bey no sintió ninguna lástima. Después de saber que las fuerzas externas son sus obstáculos, fortalecer esta parte del cuerpo ya no es algo a lo que Bey deba prestar atención. Renunciar a estas fuerzas externas es simplemente el resultado natural. Pero ahora de Bey no hay necesidad de preocuparse tanto. Para él, el único objeto extraño que queda es Rune. Naturalmente, Rune debe descartarse. Ya ha desempeñado plenamente su papel y descartarlo después de perder su valor no es más que un resultado inevitable. Bey bajó la cabeza y sonrió. Después de todo, en el pasado, mis antecedentes todavía eran pobres. Después de todo, fue un comienzo relativamente malo, un comienzo sin nada. Si quieres ir acumulando poco a poco en un comienzo así, puede que sea factible utilizar métodos tradicionales, pero ¿cuánto tiempo llevará? A veces no es que no quieras elegir, sino que tienes que elegir. Después de algunos ajustes simples, Bey volvió a la normalidad. Después de comprender la razón clave de este ritual, Bey estaba más dispuesto a renunciar a todas las fuerzas externas sobre sí mismo. Cuanto más puro es el yo, más poder puro puede generar. Mi poder es realmente problemático hasta cierto punto. Pero por tal poder, Bey todavía sonrió y lo aceptó. Sin embargo, Bey todavía tiene expectativas sobre el tipo de poder que obtendrá después de la promoción. Después de cambiarse de ropa, Bey salió de la habitación con anticipación. En este momento, las cinco diosas en la sala de estar afuera estaban sentadas a salvo en sus asientos. Todavía hoy están muy preocupados por la solución de Bey. Especialmente la ceremonia de ascenso después de la liberación de la secta, esta también es la parte más importante para ellos en esta etapa. Estia, que rara vez se levantaba temprano hoy, estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados sobre el pecho y los pies levantados golpeando el suelo constantemente. Sus ojos seguían mirando hacia el dormitorio del décimo piso de vez en cuando. Extraño, ¿por qué Bey se levantó tan tarde hoy? Bey ya habría estado levantado a esta hora. 020 Bueno, esto es realmente extraño, pero Bey también tiene un secreto que no quiere que sepamos por el momento. Freya miró a Artemisa. Este último se señaló a sí mismo perdido y Freya asintió con una sonrisa. Bey usó medios desconocidos para traerte de otro mundo, así que, naturalmente, también tiene una manera de traer otras cosas aquí. Creo que este debería ser un secreto que Bey siempre ha ocultado. Sin embargo, el niño no nos lo ocultó deliberadamente. Sí, Bey no se lo ocultó. Al igual que cuando salvó a Artemisa, si Bey quería ocultarlo deliberadamente, no había necesidad de sacar el roble sagrado en absoluto. Porque nadie lo sabrá. Pero Bey aún así lo sacó. Hoy es un día importante para Bey, y también es la clave para el ascenso. Creo que lo que Bey debe renunciar esta vez no es sólo el sistema de favores, sino también las cosas que obtuvo de otros lugares. 17 Hoy es un día crítico en el que debe renunciar a todo. Naturalmente, necesita hacer algunos preparativos y es inevitable que se levante tarde. Lo que dijo Freya realmente tiene sentido. De hecho, todo el mundo sabe lo que Bey no ha dicho todavía. En cuanto al núcleo divino de Artemisa, es realmente imposible ocultarlo aunque quieras. Es sólo que todos saben lo que saben y nadie toma la iniciativa de romper esta capa de conocimiento. Todos estuvieron de acuerdo en el punto clave en el fondo de sus corazones. Bey también podría tener pequeños secretos en su corazón. Lo siento, hoy es un poco tarde. Mientras las diosas seguían esperando, la voz de Bey sonó desde atrás. Las diosas inmediatamente volvieron la cabeza, pero cuando vieron a Bey, quedaron atónitas. No es que el Bey de hoy sea tan fresco y refinado, sino que el Bey de hoy les da una sensación completamente diferente a la del pasado. Si hubieran pasado, podrían sentir un atisbo de guerrero en el aliento de Bey. Pero ese toque de sabor guerrero desapareció en este momento reemplazado por el aura más inocente de Bey. Es sólo que el aliento aún no es puro, todavía hay algo de sabor a ley. Este cambio es naturalmente anormal. Pero luego todos pensaron en la razón por la que Bey se levantó tarde hoy y se dieron cuenta de que Bey ahora estaba en el mismo estado después de renunciar a muchas cosas. Por tanto, lo siguiente que queda es el sistema de favores. Después de completar la liberación, el aura del cuerpo de Bey cambiará nuevamente y se volverá más pura que ahora. Las diosas que se dieron cuenta de esto comenzaron a esperar con ansias lo que Bey se convertiría al final. Bey, ¿te has ocupado de todo lo que hay que solucionar? Bey asintió levemente y luego sacudió levemente la cabeza. Los últimos aún no se han tratado. Uno de ellos es el núcleo divino de Artemisa y no se puede tratar. Ese debe esperar hasta que termine la ceremonia para, CDFF, reunirse con la dama raíz y enviar a Artemis si quiere ven de su lado. También está el asunto de Artemisa. Fue sólo después de que Bey les recordó a las diosas que recordaron que Artemisa estaba involucrada. Si Bey quiere pescar a Artemisa, será difícil evitar al creador de otro mundo. Pero esto preocupó un poco a Estia. Bey, no debería haber ningún problema, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese mundo te pone las cosas difíciles? Y eso no lo hará. Bey entendió las preocupaciones de Estia, pero aunque comprendió, también sintió que tales comentarios eran un poco sutiles. Si Bey adivinó correctamente, esa persona debería ser el número real de tres dígitos, que es la llamada omnisciencia y omnipotencia. El hecho de que mi madre uniera fuerzas con esa persona es una inversión en mí. Artemisa es una moneda de cambio obvia para esa persona. ¿Cómo podría esa persona arrebatármela? Esa persona probablemente quiere que la encuentre. Aunque todavía no lo sé. La razón. Si puedes saberlo, es posible que puedas tomar la iniciativa. Pero si no lo sabes, entonces sólo puedes confiar en lo que dijo esa persona. Si puedes tomar la iniciativa, es mejor decir algunas cosas. Por supuesto, este es un hábito de Bey. Está acostumbrado a tomar la iniciativa del tema, desplazándolo así en una dirección que le resulte beneficiosa. Ante una situación en la que no hay iniciativa, sólo podemos adaptarnos a las circunstancias. Pero generalmente cuando Bey no puede tomar la iniciativa en tal asunto, se dará por vencido o incluso se mantendrá alejado. Es una pena que Bey no pudiera optar por mantenerse alejado de este asunto, por lo que sólo pudo optar por escuchar la situación primero. Primero escuchemos las razones por las que Misro o Timotel invirtieron en él. Pero antes de eso, todavía tenemos que completar el ritual de unificación de la secta. Sin mencionar nada más ahora, definitivamente es lo correcto desmantelar por completo el sistema de favores primero. Sólo después de que se resuelva la secta podrán comenzar las acciones de seguimiento. Los ojos de Bey miraron a Estia, y Estia entendió esto y se levantó de su asiento. Bueno, comencemos. Bey, quítate la ropa. ¡Hum! Bey asintió levemente, caminó hacia el centro de la sala de estar, se quitó la ropa y se agachó, dejándole la espalda a Estia. Estia, que estaba detrás de Bey, respiró hondo. He repasado el ritual de disolver la secta una y otra vez antes, y definitivamente no me equivocaré esta vez. Pinchándose el dedo con una aguja fina, Estia usó su dedo ensangrentado para actualizar los datos en la escritura divina en la espalda de Bey, y luego escribió las palabras de liberación en escritura divina. La cresta que simbolizaba al dios que estaba marcado en la espalda de Bey como una llama desapareció poco a poco. En este momento, Bey había completado el ritual de resolver la secta y renunció por completo a las filas de aventureros. Después de completar el ritual de eliminación de la secta, Bey sintió claramente que su fuerza y magia fueron suprimidas en su cuerpo. Es como si hubiera innumerables cadenas en el exterior del cuerpo que bloquean por completo este poder oculto. El sistema de favores es realmente un poco autoritario. Bey descubrió el estado actual de su cuerpo y no pudo evitar quejarse. Eso se hizo deliberadamente para imponer restricciones a los niños del mundo inferior. Si no fuera por las restricciones del sistema de favores, ¿pueden los niños del mundo inferior tratar a nuestros dioses que han sellado el poder como dioses? Bey también quedó convencido por las palabras de Freyja. Si realmente no hubiera restricciones para los aventureros en el sistema de favores, me temo que algunos aventureros se habrían dejado llevar por completo. La razón por la que no se puede matar a dioses enteramente por esta restricción de que los aventureros no pueden hacerlo. Una vez que termines de matar a los dioses y estés en la lista negra de los dioses, podrás imaginar cómo será el futuro. Los dioses parecen estar bien preparados. Si no fuera por su profundo conocimiento de la situación en el reino inferior, me temo que no habrían hecho tal arreglo. Bey no pudo evitar admirar cuán clarividentes eran los dioses que podían ver a través de los corazones de las personas. Si esos dioses no hubieran visto la existencia de muchos corazones oscuros entre la gente del mundo inferior, me temo que el mundo inferior habría organizado innumerables escenas de asesinatos de dioses en asuntos infernales. Entonces, el propósito de Giezon desde el principio no fue permitir que los aventureros se retiraran, sino hacer que los aventureros que cometieron crímenes se volvieran completamente inútiles, ¿verdad? Si se ha realizado tanto procesamiento dentro del sistema de favores, entonces Bey puede sospechar que el propósito de Giezon desde el principio no era mantener completamente a los aventureros alejados de las disputas. Así es. Freya tampoco lo niega. El propósito original de Giezon era castigar a aquellos aventureros que cometieron grandes errores y no supieron arrepentirse. Sin embargo, tú deberías ser el único que utilice el castigo de la resolución para cortar por completo el sistema de favores, Bey. Esto hizo que Bey se sintiera un poco avergonzado. Pero esto no es algo por lo que estar contento. Esta función de castigar a los aventureros puede considerarse como un ritual completamente libre de las restricciones del sistema de favores. Si supieran esto, los dioses que desarrollaron esta función probablemente se quedarían sin palabras. Pero ahora que el asunto ha llegado a este punto, Bey está muy agradecido con el dios que sugirió la solución. Sin embargo, si está de acuerdo con su suposición, si su suposición es correcta. Quizás esta función fue desarrollada originalmente sólo para mí. Sería demasiado forzado usar la función de resolver la secta como castigo, y probablemente no hubo muchos aventureros que fueron castigados de esta manera en el pasado. ¿Desarrollar una función específicamente para esas pocas personas? Debe haber un límite a la coincidencia. Bey no pudo evitar suspirar en ese momento. Varias diosas presentes también reaccionaron. De hecho, obviamente no vale la pena desarrollar una función de secta resolutiva tan poderosa para unos pocos aventureros. Hay muy pocas oportunidades para utilizar este tipo de función, especialmente la función de eliminar la secta requiere que el dios principal realice un ritual. ¿No es esto aún más absurdo? Es difícil imaginar que el señor dios necesite usar esta función para castigar a los aventureros. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que esta función no sea una función desarrollada para castigar a esos aventureros, sino una función desarrollada específicamente para ayudar a Bey a levantar las restricciones del sistema de favores. Bey no pudo evitar suspirar. Todo va según el plan de mi madre. Entonces, mi suposición inicial sobre las acciones de mi madre era absolutamente correcta. De hecho, mi madre estaba esperando que yo tomara un camino más largo. Es decir, sólo se llega a la conclusión actual cuando la suposición inicial es correcta. Todo lo ha reunido aquí. Todo estaba dispuesto para llevarlo por este camino. En este punto, la influencia del sistema de favores queda completamente eliminada. La cadena que sella el poder alrededor del exterior del cuerpo es una especie de castigo y también limita temporalmente el poder que se ha perfeccionado hasta este punto. A la espera del momento del ascenso, el sello se volverá a romper y todos los esfuerzos no serán en vano. El siguiente paso es la ceremonia de ascenso. Espera, Bey. Justo cuando Bey estaba a punto de salir, Estia lo detuvo. Bey giró la cabeza para mirar a Estia confundido, y Estia reveló el motivo de su parada. Bey, esta ceremonia de ascenso se llevará a cabo en casa. Incluso se dice que se llevará a cabo en la sala de estar. No necesitamos su protección esta vez. Queremos estar allí para ver todo el proceso de su promoción. Esta razón hace que Bey se sienta impotente. Estia, es posible que la ceremonia de promoción no se lleve a cabo hoy. Bey no tiene forma de calcular el momento de su ascenso. Después de todo, era la primera vez que experimentaba esta ceremonia, pero de lo único que Bey estaba seguro era que el proceso de promoción podría no terminar en un día. No importa, ya nos hemos preparado para esto. Estia hinchó su pecho ligeramente con orgullo. Sus acciones de hoy no fueron desprevenidas. Lo había discutido con otras personas de la familia antes de hoy. Así es. La boca de Loki se torció mientras miraba a Estia, quien deliberadamente estaba mostrando su figura. Ella sentía que el comportamiento inconsciente de este chico era a menudo más provocativo para ella. Pero esta vez ella simplemente aceptó la propuesta de Estia. Para la promoción de hoy, el enanito atropelló a varios de nosotros, solo para que su ceremonia se pueda realizar en casa en lugar de afuera. Efesto caminó lentamente hacia el lado de Estia y colocó una mano directamente sobre la cabeza de Estia. Este tipo dijo. La última vez que Bell detectó el lado interno del alma, estaba afuera. Siempre sentí que Bell estaba un poco solo. Entonces las diez ceremonias de promoción deben llevarse a cabo en casa. Aunque este tipo siempre toma decisiones extrañas, esta vez estoy con Estia. La última vez que exploraste el interior del alma fue porque estabas preocupado por nuestra seguridad, pero ¿qué pasa esta vez? Aún quieres considerar nuestra seguridad. Eso es lo que pienso. Pero Bell dijo estas palabras en este momento, porque Estia y los demás obviamente estaban listos esta vez. Pero Bell todavía tenía algunas preocupaciones sobre el proceso de la ceremonia. Después de todo, Lakmu fue creado la última vez. Me pregunto si estos diez rituales producirán algo como esto. Pero frente a estas cinco diosas, Bell todavía no podía decir que no. Entiendo, me prepararé para la ceremonia ahora. La preparación para la ceremonia de ascenso en realidad no es muy engorrosa. Aunque es una ceremonia de ascenso muy importante, la clave está en la velocidad de aceptación. Basta preparar los rituales de asentarse, aceptar e integrar. Se puede decir que este es el ritual más simple. Incluso si no usas runas, probablemente puedas prepararlas comprando una copia de explicación detallada de la magia ritual en la librería mágica de horario. De hecho, esta ceremonia se llamaba sacrificio en el pasado. La mayoría de ellos son un proceso de ofrecer sacrificios a una determinada vida. En cuanto a los sacrificios ofrecidos, lo que hay que considerar es el grado de piedad. Sin embargo, considerando que esta vez lo único que debe considerarse en esta ceremonia son los propios problemas y uno tiene que sacrificarse, entonces las llamadas ofrendas no importan la dinastía son solo necesita organizar la ocasión para la ceremonia. Ceremonia 557. El círculo mágico requiere poder mágico para ser suministrado, y esta parte no se puede omitir. Después de dibujar un círculo mágico estandarizado en algún lugar de la sala de estar, Belle colocó una cierta cantidad de piedras mágicas a su alrededor. Mientras se preparaba, Belle no pudo evitar intentar apretar los puños. Es realmente vergonzoso en momentos como este. Si todavía tuviera un poder mágico poderoso, este tipo de preparación solo tomaría unos minutos, pero ahora hay muchos preparativos por hacer. Realmente extraño la mirada todopoderosa de antes. Pero Belle pronto dejó de lado este pensamiento. La magia en sí es un símbolo de conveniencia, pero también un símbolo de poder. No fue su propia decisión renunciar a esta comodidad. Afortunadamente, aunque la mayor parte del poder ha sido completamente bloqueado, al final es el cuerpo de Belle el que se ejercita. El impacto en la fuerza por sí solo no es grande y aún se pueden mover algunas cosas pesadas. Belle tardó media hora en organizar la magia ritual y las runas grabadas en el suelo. Se colocaron piedras mágicas alrededor de las runas, permitiendo que todo el círculo mágico ritual comenzara a operar normalmente. Esta es la última vez. Una vez completado todo el trabajo, Belle exhaló un suspiro de alivio. El conjunto mágico que organizó esta vez era muy feo, pero también era la primera vez que completaba el arreglo del conjunto mágico de esta manera. El estado de ánimo de Belle era un poco complicado, luego se levantó, entró en el círculo mágico y se sentó. El círculo mágico con piedras mágicas comenzó a funcionar automáticamente después de que alguien entró. Belle separó las manos y una vez más materializó la esfera formada frente a él. En este momento, esta esfera formada ya no es del simple color blanco y negro del pasado, sino que contiene una esfera blanca y negra en su interior. Esta vez, la apariencia de la esfera no mostraba ningún aura, pero era muy común, tan común que casi nadie podía detectarla. Cuando Belle se sentó, las cinco diosas aparecieron a su alrededor. Belle notó que la esfera en su mano no aparecía a la vista de las cinco diosas. ¿No puedes ver? Esta situación sorprendió un poco a Belle, pero considerando la naturaleza especial de esta esfera, es inevitable que haya situaciones en las que no se pueda ver. O bien, esta esfera requiere condiciones especiales antes de que pueda ser observada. Especial. Belle frunció los labios. Parecía que recientemente siempre lo habían asociado con la palabra especial. Aunque él mismo no lo admitió, parecía que realmente no podía refutarlo. Sacudió la cabeza. Si era especial, no necesitaba que otros lo admitieran. Mientras él mismo lo reconociera, estaría bien. No necesita el reconocimiento de los demás. Lo que necesita es que su yo inferior lo admita. Los ojos de Belle miraron con ternura a las cinco diosas frente a él. Estas son las personas que más valora desde su renacimiento, además del anciano y todos los habitantes del pueblo. Estas cinco diosas son su derecho de nacimiento en este mundo. No moriré aquí. Me casaré con ellos con esa ambición y nunca dejaré ir a ninguno de ellos. Este puro deseo y ambición resalta la arrogancia. Pero esa arrogancia es el deseo de futuro, el deseo de esperanza. Las emociones opuestas están alineadas. Debería quedarme dormido en los próximos días y tendré que molestarte con otras cosas. La próxima vez que me despierte, definitivamente quiero ver las caras dormidas de todos ustedes levantándose. Esta audaz declaración hizo que las cinco diosas presentes se sonrojaran. Todos saben lo que significa ver las caras dormidas de todos cuando se levantan. ¿Cómo se atreve este idiota de Belle a pensar en algo así? Belle convocó el sistema Shipping Moon en este momento, y luego, bajo el recordatorio, destruyó la última conexión con el sistema Shipping Moon y destruyó Rune, antes de que Belle pudiera saborear la sensación de perderlo todo, se dio cuenta de que Belle ya no tenía ningún poder herético y la esfera rápidamente se hundió y penetró en el cuerpo de Belle en un instante. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En un instante, el cuerpo de Belle explotó con un poder inimaginable. La avalancha de energía casi provocó que el espacio alrededor de Belle colapsara por completo. El torrente, que era como la masa del mundo, se derramó solo hacia Belle, bañando su cuerpo con el poder que podía destruir un mundo. El poder que casi podría destruir el mundo no destruyó el cuerpo de Belle, sino que hizo que el cuerpo de Belle formara un brillo. El torrente de energía que podría destruir el mundo hizo que todo el espacio se volviera inestable. Incluso los cinco dioses que habían sido preparados de antemano ya no tenían el sonrojo tímido en sus expresiones en este momento, y todas sus expresiones se volvieron muy rígidas. De repente, un torrente de energía que podría colapsar el mundo apareció frente a él y We no pudo mantener la calma. Esta energía es realmente aterradora. Con solo estar junto a ella siento como si el sello de mi cuerpo estuviera a punto de romperse. Loki se pellizcó la cara rígida de 5,4 puntos con las manos. Luego se sorprendió al descubrir que la energía que se había escapado rompió el sello que pertenecía a los dioses en su cuerpo. Esto realmente estaba más allá de la imaginación. Aunque sabía que la situación de Belle sería exagerada, realmente no esperaba que fuera tan exagerada. Bueno, este torrente de energía es bastante exagerado. Solo ahora Freya comprendió profundamente cuál era la mayor carta de triunfo de Belle. El sistema de favores y lo que Belle se esconde detrás no son tan buenos como la carta de triunfo que tiene delante. Ahora entiendo que The World haría ese tipo de inversión en Belle. Si hubiera visto de antemano una carta de triunfo como Belle, no podría resistirme a invertir. Aunque las palabras de Freya son algo utilitarias, es difícil no estar de acuerdo con ellas. La promoción de Belle hizo mucho ruido, pero como esta noticia estaba fuera del mundo, tuvo poco impacto en horario. Es decir, debido a que este movimiento no es detectado por el mundo exterior, el mundo exterior todavía realiza actividades diarias bajo el orden pasado. El equipo que debería estar en la expedición todavía está en la expedición, y los dioses que deberían estar adivinando quién entre los dioses del pasado tiene más probabilidades de ser el misterioso joven dios principal todavía están adivinando. Todo parecía una rutina normal que no había cambiado. Sin embargo, algunas cosas han cambiado con el paso del tiempo. Hoy regresó el equipo de expedición de la familia Loki. Aunque la expedición de la familia Loki es muy larga, esta muy larga todavía tiene un tiempo específico. Cuatro meses y diecisiete días, este es el tiempo más largo que la familia Loki ha permanecido en la ciudad subterránea desde que comenzó la expedición. Hoy era como cualquier otro día, las calles estaban llenas de los sonidos de los comerciantes vendiendo y los aventureros negociando. Pero en esta calle, una voz de origen desconocido vino de repente de 25, oye. La familia Loki ha vuelto. Este sonido rompió la paz habitual, arrojó una piedra pesada sobre el ordinario horario y animó toda la calle. Mientras todos tengan el corazón para presenciar la emoción, sin importar si son empresarios o aventureros, no hay excepción. Es más, es la familia Loki quien casi ha llegado a la cima de horario. La última vez que escuché sobre la familia Loki fue hace unos meses. Parecía que la princesa espada fue ascendida al nivel ocho, y luego hubo noticias de la familia Loki de que iban a participar en la expedición. Esto es algo que todo aventurero sabe. Debes saber que el aventurero más fuerte de horario en el pasado fue Ota en LV. Siete, pero ahora de repente se actualizó a LV. Ocho. ¿Qué aventurero puede perderse una noticia tan importante? Es más, la promoción de la reina de la espada en todos los niveles fue demasiado repentina. Sword Princess fue ascendida al nivel seis hace apenas medio año. Solo ha pasado medio año y ha saltado dos niveles directamente. Debo decir que esta transición es realmente grande. Es decir, debido a que este lapso es muy grande, naturalmente atrae más atención de los aventureros. Por supuesto, naturalmente puede atraer no solo la atención de los aventureros, sino también la atención de los dioses. No, la noticia del regreso de la familia Loki acaba de difundirse aquí, y la noticia ya ha llegado a oídos de los dioses. Parece que el hijo de Loki finalmente está dispuesto a regresar. Todos los dioses que escucharon la noticia se burlaron. No son estúpidos, por lo que naturalmente han sentido el problema. Y a medida que pasó el tiempo, gradualmente recobraron el sentido, especialmente el problema de Loki se volvió obvio. Sword Princess cruzó repentinamente al nivel ocho. Si esto es solo una medida tomada por Loki para proteger a sus hijos, entonces es completamente posible afirmar directamente que la reina de la espada ha alcanzado el nivel siete, y no hay necesidad de afirmar que la reina de la espada ha sido ascendida al nivel ocho. La razón por la que Loki tomó esta decisión fue que inmediatamente hizo arreglos para que la dama de la espada participara en la expedición. Quizás al principio, todos adivinaron que esta también era la forma en que Loki protegía a la reina de la espada, pero a medida que pasaba el tiempo, esta especulación comenzó a sentirse cada vez más equivocada. Entonces todos los dioses reaccionaron de repente. La clave no es Sword Princess, Sword Princess es empujada para soportar el trueno. Loki debe convertir sus relámpagos hacia el sur. Entonces, ¿qué intenta ocultar Loki actuando de forma tan deliberada? La respuesta es obvia. Para ese niño misterioso. Loki siempre ha conocido la identidad del niño, e incluso para ayudar a ocultar la identidad del niño, no dudó en revelar el gran secreto del cruce de la princesa espada al nivel ocho. Los dioses no solo pensaron en eso ahora, sino que ya lo habían pensado hace dos meses. Después de todo, han estado buscando pistas sobre el misterioso niño. Han pasado más de nueve meses, pero no encuentran ninguna pista. Este es un gran problema. Alguien está ayudando al misterioso niño a ocultar el mensaje. En conjunto, la persona más sospechosa es, naturalmente, Loki. Especialmente porque Loki no apareció entre la familia en los siguientes meses, ¿se estaba escondiendo de ellos o algo así? Luego, combinado con la exposición del nivel ocho de Sword Lady y el plan de la familia Loki para organizar rápidamente una expedición, ¿no son estas pistas obvias? Déjame ver si Loki seguirá siendo una tortuga esta vez. Después de recibir la respuesta, los dioses han estado esperando el regreso del equipo de expedición de Loki. No pudieron encontrar a Loki, y la fuerza principal del clan de Loki había ido a la expedición, por lo que ni siquiera había nadie que pudiera pedir información. Ahora que el equipo de expedición de Loki está de regreso, al menos esta vez definitivamente habrá una presencia para celebrar y darle la bienvenida a Loki. Sería realmente inapropiado si Loki no apareciera en absoluto. Tras recibir la noticia, los dioses tomaron medidas. Todos involuntariamente tomaron la misma decisión, para. Detén a Loki y pídere que les dé a todos una explicación sobre este tema. Al mismo tiempo, el equipo de selección de la familia Loki, que había estado en la mazmorra durante más de 4 meses, salió por la entrada de la mazmorra. Las 3 personas que caminan al frente son los 3 pilares de la familia Loki, y la chica rubia que sigue a ellos es la aventurera más fuerte en horario hoy, la princesa espada de nivel 8. Oh. Sword Princess realmente le da a la gente un sentimiento diferente. Cualquiera que haya visto a Aisi puede darse cuenta de un vistazo cuán diferente es Aisi ahora de la Aisi en el pasado. Soniao puede notar la diferencia de un vistazo. En el pasado, Aisi le daba a la gente una arrogancia inexplicable, ese tipo de temperamento era como un arma desenvainada. ¿Pero qué pasa con Aisi ahora? Su arrogancia ha desaparecido e incluso el sentimiento de muñeca del pasado se ha desvanecido mucho. Ese tipo de calma era simplemente anormal, como la de un monje iluminado. Bueno, la diferencia entre el anverso y el reverso de Sword Princess es realmente grande. Se siente como una persona diferente. Si no supiéramos que esta persona era realmente la dama de la espada, sería realmente increíble. Los aventureros que observaban la emoción a su alrededor apartaron sus ojos de la dama de la espada y dirigieron su atención al equipo de expedición. A excepción de Sword Girl, la persona que cambió mucho esta vez comenzó a sentirse diferente a los demás. Todo el equipo de expedición exudaba un impulso diferente al habitual y todo el equipo tenía una sensación de asesinato muy fuerte. Cada miembro del equipo de expedición tiene una mirada aguda en sus ojos, y un toque de aura asesina hace que todo el equipo sea uno, haciendo que la gente los mire y sea absorbida por el impulso. D. Después de abrir los ojos, el sentimiento no fue tan fuerte como antes. Varios aventureros no continuaron mirando, pero estaban secretamente atónitos en sus corazones. ¿Qué está pasando con la familia Loki hoy? No cambiará mucho si vamos de expedición. Bienvenido a casa. Loki se paró en la puerta de la familia con una sonrisa en su rostro, esperando el regreso del equipo de expedición. Hoy es el día en que el equipo de expedición regresa, y Loki, como dios, no tiene más remedio que salir a darles la bienvenida pase lo que pase. Es solo que las tres personas que lideran la expedición son un poco diferentes. Punto punto punto. Los tres estaban un poco distraídos mirando a Loki con una sonrisa en el rostro. Todos pensaron que Loki definitivamente se escondería esta vez, pero ¿quién sabía que esta persona realmente saldría? ¿Qué pasa, verme es como ver un fantasma? Como si pudiera ver claramente lo que estos tres chicos estaban pensando, Loki se acercó con una sonrisa. ¿Sientes que no saldré hoy? Los tres asintieron tímidamente. Bueno, no hay nada malo en que tengas esos pensamientos. Después de todo, Loki de repente aumentó su volumen. La situación del niño debe ocultarse si se puede ocultar. ¿Cuál es la situación? Los tres estaban confundidos por el repentino cambio de Loki. Pero pronto se dieron cuenta de que algo debió haber sucedido que hizo que Loki ya no quisiera ocultarlo. Los ojos de Loki recorrieron la multitud que lo rodeaba y se fijaron en muchos dioses con una sola mirada. Había una mueca de desprecio en su rostro. ¿No están estos chicos esperando a que ella diga estas palabras? Entonces díselo. El tiempo de ocultación de Bell ha llegado a un año, que casi ha llegado al límite. De lo contrario, esos tipos no estarían listos para hacer un movimiento. Entonces tomaron la decisión de mostrar sus cartas directamente. El único problema ahora es que Bell aún no se ha despertado de la promoción. Desde que Bell renunció a todo y se embarcó en el camino de la promoción hace tres meses, Bell se ha transformado en un capullo de luz bañado en el torrente que casi puede destruir el mundo. Pensándolo bien, esa ceremonia también lleva bastante tiempo. Por lo tanto, no podemos confiar simplemente en ocultar y evitar para desviar la atención de los dioses, sino que debemos utilizar otro método más directo. Disuasión por la fuerza. Sí, medios muy simples y muy puros. En el pasado, estos métodos no se utilizaban no porque fuera imposible, sino simplemente porque era innecesario. Lo más importante es ocultarlo de los ojos y oídos de los dioses de forma segura cuando se pueda ocultar, en lugar de centrar atención innecesaria en ellos y en Bell. Especialmente porque fue un período crítico para Bell y hace algún tiempo, naturalmente esperan no molestar a Bell. Sin embargo, ahora que Bell ha superado el período más crítico y ha alcanzado el ascenso, la fuerza de disuasión que una vez abandonaron se puede recuperar nuevamente. Cuando pensó en esto, la asfixia y la malicia de Loki aparecieron en la sonrisa de su rostro. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, algunos de los dientes de tigre quedaron expuestos y el delicado y lindo rostro se hundió en la oscuridad, haciendo que la sonrisa de Loki pareciera un poco feroz. Los tres finlandeses notaron el cambio de Loki y lo comprendieron de inmediato. Su señor Dios no estaba preparado para soportarlo más. Para ser honesto, Loki en realidad lo soportó más esta vez. Normalmente, nunca habrían imaginado que Loki podría soportarlo durante tanto tiempo antes de estallar. Ya sabes, en el pasado, cuando Loki se enojaba, no perdía los estribos de la noche a la mañana. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la mirada feroz en el rostro de Loki quedó oculta. Ahí están, este banquete es principalmente para celebrar tu ascenso. No te di una celebración adecuada la última vez cuando alcancé el nivel 7. Esta vez, lo celebraré con tu banquete de bienvenida. De hecho, Loki siempre recordaba la celebración. Es una pena que la oportunidad no fuera tan buena antes, por lo que se pospusieron varios banquetes anteriores. Pero esta vez no podemos retrasarlo más y esta vez también es una buena oportunidad para celebrar. Gracias, el rostro de Aisy Sanu adquirió algo de calidez y su voz comenzó a volverse menos fría, pero con algo de calidez. Nunca había sido muy buena en cosas como los mítines. La interacción social siempre ha sido un gran problema para ella. Las personas con las que ha estado en contacto durante más tiempo son Riberia, las personas con las que tiene el contacto más relajado son Lecia y Tiona y las personas que más la han impresionado son las que solo Bey le enseñó. Hablando de eso, el círculo social de Aisy nunca ha sido muy amplio. No es buena en este aspecto y no tiene intención de ampliarlo. Pero Aisy todavía puede sentir la amabilidad que los demás tratan con ella, especialmente Loki, que es el dios principal. Aytil de Aisy tan es muy tímido. El sentimiento de gratitud que acababa de sentir desapareció en un instante. Especialmente después de escuchar la voz algo deliberada de Loki, Aisy no pudo evitar querer golpear a Loki diez veces en la cara. Sin embargo, este pensamiento y estado de ánimo se detuvieron por un tiempo. ¿Loki, vendrá el maestro? La pregunta de Aisy hizo que la expresión de Loki se pusiera rígida. Al mirar la anticipación en los ojos de Aisy, Loki sintió que tenía el cuello rígido. Si hubiera escuchado a Aisy decir esto en el pasado, Loki definitivamente habría querido darle una lección a Aisy maestro. Pero ahora que escuchó lo que dijo Aisy, Loki no pudo evitar querer saber qué tipo de sentimientos tenía Aisy por Bey. Tratando de suavizar las rígidas comisuras de su boca, Lu Oji dijo con calma y cierta deliberación. En cuanto al niño, en realidad ha estado haciendo algo muy importante recientemente, por lo que probablemente no tenga tiempo de venir. Eres tú, Aisy. Eres demasiado dependiente del niño, lo cual no es bueno. Aisy no entendió el significado de las palabras de Loki. Un maestro es un maestro. El maestro dijo que es normal que se confíe en un maestro que enseña a los estudiantes. Al igual que Lefía, ella parece confiar mucho en mí. Interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Lefía, que estaba un poco detrás, escuchó las palabras de Aisy y su bonito rostro se puso rojo inmediatamente como diez máquinas de vapor, se generó una gran cantidad de aire caliente en su cabeza. Lefía no esperaba que la señorita Aisy supiera que dependía de ella. Ella siempre pensó que lo ocultaba bien. Esas son dos cosas diferentes, Loki estaba 100% seguro de que la comprensión de Aisy era incorrecta, pero considerando la personalidad retorcida y el rígido circuito de pensamiento de Aisy, siempre existía la sensación de que ella les jugaría una mala pasada a los demás independientemente de la explicación. Loki miró la linda mirada de Ace, especialmente la clara estupidez en sus ojos. Loki sabía que este niño no era fácil de explicar. Riberlia, te lo dejo a ti. Después de eso, ve a darle a esta en algunas lecciones adicionales y hazle entender que lo que acaba de decir es completamente diferente de lo que sabía. Al final, Loki renunció a la opción de persuadir a Aisy, en cambio, se la presentó a Riberlia. La predicación no era su área de especialización. Especialmente predicarle a un niño que es un poco tonto. Entonces ahora comienza la fiesta. Vaya. En el momento en que Loki anunció el inicio del banquete, toda la familia Loki dejó escapar la voz, simplemente queriendo desahogar su emoción. Los cuatro meses en la ciudad subterránea fueron los días más difíciles, pero también los más gratificantes. Realmente es porque las mazmorras profundas son demasiado desafiantes. Al enfrentarse a monstruos que saben cómo cooperar, también necesitan perfeccionar sus habilidades. De lo contrario, serán asediados y asesinados por monstruos en minutos. En tal atmósfera, los factores ambientales obligan constantemente a todos a crecer rápidamente. Si se quedan atrás aquí, entonces tendrán que cambiar de equipo. Porque sólo equipos con fortalezas similares y crecimiento común pueden continuar en un entorno así. Puesto que hay miembros que están cayendo, también hay miembros que están subiendo. Naturalmente, hay más aventureros que se esfuerzan por mejorar y así mejorar. Incluso los miembros que se han quedado atrás temporalmente no pueden seguir siendo decadentes, sino que deben intensificar sus esfuerzos, de lo contrario se enfrentarán a quedarse atrás una vez. Si esto sucediera una segunda vez, les daría mucha vergüenza ver a alguien. Por eso, en una atmósfera tan especial, cada miembro del equipo de expedición era como una gallina. Sabían qué hacer sin que nadie los instase a hacerlo. Como resultado, durante estos cuatro meses de vida en la mazmorra, todos los miembros del equipo de expedición han mejorado enormemente. 863 Mejora mental y mejora de la fuerza. Todos están muy emocionados en este momento porque ven su propio crecimiento. No ver los esfuerzos por crecer siempre hará que las personas sean inconscientemente decadentes, pero si pueden ver los esfuerzos por crecer, eso se convertirá en una motivación para seguir trabajando duro. En este momento, todos están apuntando a Loki. Pero antes de actualizar, no todos estaban inmersos en la atmósfera de este banquete. Después de todo, no importa lo duro que trabajen, todavía necesitan descansar un poco. Después de cuatro meses de crecimiento continuo en la mazmorra, y los monstruos a los que se enfrentaron eran muy inusuales, no podían ser descuidados durante estos cuatro meses y sus nervios siempre estaban tensos. Todavía es agotador tener los nervios de punta todo el tiempo. Nadie hablaba de eso en el calabozo porque todos estaban exhaustos después de luchar contra monstruos todos los días y no tenían fuerza física ni energía para hablar de ello. Pero tras regresar a Tierra, también participaron en el banquete de celebración de la expedición. Esto no les permitió relajarse. Y cuando se trata de banquetes, lo más importante es el vino. La guía de la mazmorra no incluye alcohol. Esto es para evitar que los aventureros beban en la mazmorra, lo que supondría una cierta carga para el guía. CFDC, por lo tanto, al equipo de expedición no se le permitió traer alcohol desde el principio. Por supuesto, incluso aquellos que trajeron bebidas en privado no pudieron beber en secreto durante esta expedición. Todos los días todos crecían como locos en la pila de monstruos, y después de regresar al campamento, se acostaban y dormían. Si alguien bebiera en esta atmósfera, sería realmente obvio. Por lo tanto, no importa si alguien trajo bebidas en privado, nadie se atrevió a beber en secreto. Ah. Después de tomar unos sorbos de vino, Rizoua permitió que todos los aventureros disfrutaran con satisfacción de este feliz momento. Por fin puedo tomar un sorbo, pero soy muy codicioso. El enano tomó un sorbo de vino fuerte. Nunca había estado alejado de la bebida durante tanto tiempo en el pasado. Esta vez sentó un precedente. Sí. No se te permite beber durante el período de la estrategia, ni siquiera en el campamento. Lo traje. ¿Quieres beberlo? El hombre que acaba de hablar negó con la cabeza. Simplemente se estaba quejando en este banquete y no era un tonto ignorante. No bromees, ¿cómo puedes levantarte temprano al día siguiente después de beber? ¿Estás casi agotado y todavía no has descansado? ¿Sigues bebiendo? Si la estrategia para el día siguiente se retrasa, ¿no? ¿Eso no significa que me ascenderán porque llego tarde a clase? Sí, el ejercicio diario en el calabozo es realmente muy importante. A veces la diferencia es de solo un día, y la distribución de los equipos empezará a cambiar. Después de todo, la fuerza promedio de todo el equipo puede enfrentar a la mayoría de los monstruos, pero si eres demasiado débil, ¿no sería eso un freno para todos? ¿Quién estaría contento con este tipo de cosas? Pero una vez que el equipo se ajusta, eso no significa que todo el equipo eres solo tú y no te tomas la fábrica en serio. Eso sería realmente un hazme reír. Trabajo duro todos los días y puedo ver mi progreso todos los días. ¿Estoy enfermo? ¿Simplemente me estoy retrasando por mi codicia? Tienes razón. Realmente no puedes demorarte. Hablando de eso, ¿has concertado una cita para recibir actualizaciones de Lord Loki? Esta frase hizo que toda la mesa se quedara temporalmente en silencio. Estallido. El grupo se levantó y corrió hacia la mesa de al lado donde estaba Loki. Loki-sama, quiero programar una cita para recibir una actualización. ¿Ja? La repentina solicitud de actualización sorprendió a Loki, quien acababa de levantar su vaso pero aún no lo había bebido. Luego, al ver la mirada ansiosa de estos niños, Loki levantó la comisura de su boca y tomó una decisión audaz y loca. Está bien. Ya que están todos tan emocionados y quieren conocer sus habilidades lo antes posible, ¿qué tal una actualización de datos públicos durante el banquete? ¿Dejar que todos vean los resultados de su arduo trabajo? Vaya. Los ojos de un grupo de aventureros se iluminaron inmediatamente y rugieron. La mayoría de ellos son aventureros varones. Por supuesto, lo que les entusiasmaba en ese momento no era que pudieran ver las espaldas desnudas del sexo opuesto sino que finalmente pudieran mostrar sus logros a los chicos del mismo clan. Las chicas se presentarán en mi habitación cuando termine el banquete. Los chicos vendrán primero. Pequeños, ¿confían en su propio crecimiento? Tener. Un grupo de aventureros masculinos inmediatamente estalló en una estruendosa aprobación. Entonces, ¿quién viene primero? Capitán Finn. Finn, que estaba observando la emoción, casi se ahoga con su bebida. Miró a los chicos que lo empujaron hacia arriba sin palabras. Obviamente querían saber sobre su crecimiento, pero lo empujaron hacia arriba primero. Muy bien. Finn, ven y prueba con estos muchachos primero, déjales ver tu crecimiento. Muy bien, las palabras de Loki hicieron que Finn no pudiera negarse. Finn solo pudo mirar a los chicos que lo empujaron hacia arriba y al mismo tiempo dejar de lado sus duras palabras. Chicos, espérenme cuando llegue la misión. Luego comenzó a quitarse la camisa, dejando al descubierto su musculoso cuerpo de hombre. ¡Oh oh oh oh! Esta vez la aventurera estaba emocionada. Aunque todos saben que el capitán Finn y Tione están comprometidos, esto no impide que todos admiren la escena. Estos pervertidos. Fue Tione quien rompió un par de palillos, sus ojos mostraban una sensación de disgusto. Pero no hay manera, la actualización de datos es así. Name. Finn Dymna. Nivel 7. Atributos. Potencia. H-134-E-430. Durabilidad. Centésimo nonagésimo sexto-E-470. Destreza. G-246-B-789. Agilidad. H-centésimo nonagésimo tercero-E-574. Magia. H-centésimo octogésimo séptimo C-602. Para que todos los niños en el restaurante vieran esta escena, Rocky usó accesorios para proyectar directamente los datos traducidos en el aire. Vaya. Después de ver los datos actualizados de Finn, todo el restaurante estalló en admiración. Como se esperaba del líder, solo tomó cuatro meses aumentar todos los valores de habilidad en más de menos 1,500 puntos. Capitán, es una cuerda. Uno por uno, los aventureros mostraron expresiones de admiración. Al mismo tiempo, todos empezaron a esperar cuánto crecerían. Pero solo unas pocas personas que han alcanzado el nivel 6 comprenden lo inusual que es este crecimiento. Grace confirmó que este viaje definitivamente generaría un rápido crecimiento, pero nunca esperó un crecimiento tan rápido. Es demasiado rápido. Esta tasa de crecimiento es simplemente demasiado rápida. Riberyá también reprimió su sorpresa y asintió levemente. De hecho, la tasa de crecimiento de Finn es sencillamente asombrosa. Aunque hemos estado peleando con mucha frecuencia en los últimos cuatro meses, y a menudo nos hemos enfrentado a algunas combinaciones problemáticas de monstruos, y hemos tenido varias experiencias desesperadas. Pero aún así, esta tasa de crecimiento sigue siendo demasiado rápida. Los aventureros deben seguir un teorema. Cuanto mayor sea el nivel, más difícil será aumentar el valor de la habilidad. Esto es especialmente cierto como electricista LV.Z. Aún así, después de cada actualización, los primeros cientos de puntos suelen ser los más fáciles de obtener. Como Finn. Le tomó medio año mejorar sus habilidades antes de actualizar. Pero incluso con las habilidades que había mejorado en los primeros 6 meses, solo el general de destreza tenía el nivel más alto de más de 200 puntos, y el resto estaba por debajo de este valor, e incluso la durabilidad era inferior a 100 puntos. Riberia continuó su tema con un tono de sorpresa. Estos cuatro meses de duro trabajo han permitido a Finn alcanzar una altura que le habría llevado al menos tres o incluso cinco años alcanzar. Esta velocidad es demasiado rápida para un aventurero cuya velocidad de mejora no es muy rápida. Grace entendió el estado de ánimo de Riberia en este momento, porque también sintió que la tasa de crecimiento de Finn era demasiado rápida. Es un poco rápido. Sin embargo, además de nuestros propios esfuerzos, nuestra mejora esta vez debería verse influenciada por algunas personas. Después de decir eso, los ojos de Grace se dirigieron a Ash, que estaba sentada en la misma mesa con Tione y los demás. ¿Quieres decir, Ash? Riberia anotó la dirección de la mirada de Grace. No, me refiero a Bale. Grace negó levemente con la cabeza. No hay duda de que Aisy es una razón, pero la razón de la existencia de Aisy es que la razón más profunda radica en Bale. Riberia, ¿todavía recuerdas cómo empezó la era de los héroes? Hum. La era de los héroes es la era en la que vivieron Zeus y Hera. Afortunadamente, ellos también vivieron en esa época, por lo que habían visto la cima del mundo y comprendieron profundamente el valor de los héroes. Comparado con los mejores aventureros nacidos en la edad heroica, ninguno de ellos puede compararse con las figuras destacadas de esa época. Los ojos de Grace estaban fijos en el cuerpo de Aisy, sus ojos llenos de emoción, alivio y un rastro de frustración y pérdida. La era de los héroes es un grupo de personas con talentos extraordinarios reunidos en una familia dependiente por algunas razones. Son guiados por talentos más poderosos para mejorar continuamente. Supongo que hay personas con talentos mediocres entre ellos, pero no importa cuán mediocres fueran los aventureros de esa época, han mejorado mucho al seguir el progreso de los héroes. Los héroes con talentos extraordinarios son la verdadera fuerza impulsora que impulsa a toda la era. Su existencia es como un líder en los tiempos. Mientras sigan avanzando, más personas se reunirán para seguir sus pasos. Grace entendió profundamente el significado de la palabra héroe y también entendió por qué después de la edad heroica, casi no había aventureros que pudieran recrear la gloria de esa época. Después de que la era heroica llegó a su fin, originalmente pensaron que podrían asumir el puesto de héroes y continuar haciendo avanzar los tiempos. Desafortunadamente, esto es sólo su capricho. Porque no tenían esa calificación desde el principio. La elección de Finn al principio fue correcta. Desafortunadamente, Finn no tiene el temperamento para atraer a más personas para que lo sigan. Por eso espera que la oficina de construcción tenga una mayor reputación. Deja que su nombre atraiga a más aventureros talentosos a la familia. Este enfoque es correcto, pero desafortunadamente Finn todavía está muy por detrás del héroe. También se debe a que el propio Finn no es un héroe, por lo que no puede recrear la gloria de la época heroica. Este no es un análisis racional, sino simplemente un juicio intuitivo hecho por Grace como hombre. Ese niño debería ser un héroe destinado y también tiene la capacidad de cambiar los tiempos. Sólo. Grace suspiró. Riberia podía sentir la impotencia de Grace, pero no tenía esos pensamientos. Cero. Algunas personas quieren desesperadamente ser un héroe y la persona que impulse los tiempos. Pero algunas personas simplemente lo ignoran. A pesar de que tiene suficiente capacidad para cambiar los tiempos, todavía oculta completamente su identidad como antes, e incluso carece de la motivación para formar una familia. Tiene suficientes habilidades y también tiene la capacidad de promover el progreso de los tiempos. Si ese niño se une a los miembros de nuestra familia, puede ser el comienzo de la próxima era heroica para los miembros de nuestra familia. Es una lástima que la actitud del niño no pueda cambiarse en absoluto. Especialmente cuando Riberia pensó que Bella, a quien podría llamarse un héroe, estaba perdida frente a la diosa Estia, esto emocionó aún más a Riberia. Es difícil para un héroe ser una belleza, esta frase realmente refleja la realidad. Sí. Graze también sonrió impotente. El amor entre la gente del mundo inferior y la diosa está más allá de la imaginación. Pero cuando pienso en la razón por la que ese niño busca el poder, no tengo nada más que decir. A Riberia le estaba costando aceptarlo en este momento. Por esa razón, bueno, tal vez esa razón sea la clave para él. Es sólo que su razón para buscar el poder es un poco inaceptable para aquellos de nosotros. Por supuesto, la propia Riberia también entendió que este comportamiento inaceptable era sólo su superioridad moral. Después de todo, Bey tiene sus propios pensamientos y es normal que actúe de acuerdo con sus propios pensamientos. Ha pasado un día desde que regresó el equipo de expedición de la familia Loki. Pero a la mañana siguiente, muchos dioses propusieron una reunión de dioses, y esta vez el tema fue Loki. Aparentemente el enfrentamiento directo de Loki enojó a la mayoría de los dioses de horario. Si Loki no lo hubiera expuesto ayer, todavía podríamos tener una buena discusión. Pero Loki simplemente los consideraba tontos. ¿No fue sólo un intento deliberado de ridiculizarlos exponiéndolos tan claramente? Entonces, pase lo que pase, Loki debe decir algo esta vez. Por supuesto, esta reunión de dioses no fue organizada por ningún dios, sino por Hermes, un dios neutral. Sin embargo, Hermes, a quien se le había confiado la importante tarea, parecía avergonzado. En el momento en que supo que esos idiotas lo estaban empujando hacia arriba, realmente quiso arrojarles chorros a esos idiotas. ¿No saben ustedes, idiotas, que no es fácil meterse con Loki? Ustedes, idiotas, probablemente piensen que esta loca como Loki es la fundadora de una organización benéfica. Al estar rodeada de ustedes así, esta mujer probablemente se volverá loca otra vez. La expresión de Hermes en este momento era muy antinatural. Si es posible, realmente no quiere estar en este lugar, ni quiere ser el anfitrión de este encuentro divino. Ejem, Loki, ya deberías conocer el tema de este encuentro divino, ¿verdad? Al ver la expresión de preocupación en el rostro de Hermes, Rocky no pudo evitar querer reírse. ¿No son esos tipos los que descubrieron la relación entre ese niño y yo? Realmente no puedo entender por qué estos tontos se meterían conmigo. ¿Todavía están tratando de obtener información sobre ese niño de mí? Es realmente, ni siquiera sé por qué elegí esta opción. Loki dijo estas palabras con una sonrisa, pero mientras sonreía, la expresión feroz de su rostro comenzó a volverse sería. La locura que alguna vez tuvo como dios maligno se reveló claramente en este momento. Por un momento, toda la escena de Shenui quedó en silencio. Los dioses, cuyas cabezas todavía estaban calientes en ese momento, se despertaron de repente. Pero después de que despertaron, sintieron un poco de frío en la espalda. Hatilde. La sonrisa feroz en el rostro de Loki disminuyó lentamente, sus ojos recorrieron a estos cobardes y dejó de hablar cuando les pidió que hablaran. Sin ceremonias, puso sus pies directamente sobre la mesa frente a ella y criticó sin ceremonias a estos idiotas que la apuntaban y le causaban problemas. Mi familia tiene un nivel 8, 3 niveles 7 y varios niveles 5. ¿Eres digno de jugar conmigo? Loki dijo esto muy groseramente, casi como si yo fuera el maestro de horario. Ustedes esperen hasta que me sienta mejor y jueguen juegos familiares con ustedes. Pero si me haces infeliz, ¿crees que los dejaré morir a todos? Estas palabras fueron dichas de manera tan dominante que ninguno de los dioses en la reunión se atrevió a hablar en refutación en este momento. En ese momento comprendieron que Loki, quien estaba lleno de arrogancia cuando estaba en el cielo, no desapareció, sino que se contuvo. Esta restricción no significa que Loki pasará de ser un dios maligno a ser un dios bueno. Esa amabilidad es solo una manifestación de su cumplimiento de las reglas del juego. Una vez que esta mujer no quiera cumplir con las reglas, sin importar qué tipo de reglas sean, esta mujer las pisoteará severamente. Y según el estilo de hacer las cosas de esta loca. Una vez que esta mujer se vuelve loca, nunca dejará ir a nadie que la haga sentir mejor. Impresionante. Hermes no pudo evitar admirar el discurso dominante de Loki. Hermes también sabía de los encuentros de Loki durante este periodo. El repentino arrebato de Loki hoy probablemente se debió a que estos idiotas lo molestaban. Tsk Tsk cuando se trata de poder dominante, depende de Loki. No, los idiotas que estaban a punto de gritar hace un momento de repente se volvieron cuerdos. Hermes sintió que a veces realmente teníamos que darles algo de color a estos idiotas, de lo contrario estos tipos no entenderían lo que significaba ir más allá. Por lo que les pasó a estos tipos, Hermes solo pudo usar la palabra merecerlo para expresarlo. Realmente estás buscando la muerte. Miró fríamente a estos cobardes que buscaban problemas y con un suave tarareo, lentamente calmó su arrogancia. Apolo. Apolo, que estaba comiendo melón tranquilamente en la última fila, de repente escuchó a Loki pronunciar su nombre. Estaba tan asustado que la mano que sostenía su barbilla se ablandó y su barbilla golpeó la mesa. Oye, Loki, esta vez no te molesté. Apolo, que gritó de dolor, añadió rápidamente. Hoy era un puro comedor de melones, pero no se unió al equipo que asedió a Loki, de lo contrario, hoy no habría estado sentado en la última fila comiendo melones en silencio, especialmente cuando Loki estalló hace un momento. Ahora no estaba muy feliz comiendo melón a su lado. Pero antes de que la sensación de placer disminuyera, Loki pronunció su nombre. Esto lo asustó. Puedo decir. Incluso con sus propios ojos, Loki sabía que este niño no se atrevía a tener esos pensamientos. Aunque este niño suele bailar muy feliz, es un matón estándar y tímido con los fuertes. El verdadero propósito es atacar a personas como el enano que aparentemente no tienen fuerzas. Este niño no se atrevería a atacar a alguien con mayor fuerza. Mierda. ¿No sabía que intimidabas a los débiles y temías a los fuertes? Eso es bueno. Si normalmente escucha a alguien decir que intimida a los débiles y teme a los fuertes, Apolo probablemente querrá ver quién es la otra persona. Si el oponente es un personaje suave, entonces debe mostrar su dignidad y presumir ante el oponente. Pero olvídalo Loki, este tipo es un personaje despiadado. Afortunadamente, mi imagen está profundamente arraigada en el corazón de la gente. De lo contrario, ahora mismo estaría en una situación miserable. Aunque Apolo también sabe que tal idea es muy descarada, en comparación con la vida, es simplemente descarada. ¿Para qué sirve la cara? No sirve de nada. La vida debe ser importante. Entonces Loki, ¿qué me pediste que hiciera? Mientras no se causara problemas a sí mismo, el estado de ánimo de Apolo sería mucho más estable. Loki miró a estos cobardes inútiles, diciendo que estaban aquí para causarle problemas, pero en ese momento todos se encogieron como tortugas y no pudieron decirle una palabra. Ven aquí y cuéntame qué les está pasando a estos cobardes mudos 4, 3, y déjame saber si estos tipos tienen algo de cerebro. Los talones de Apolo cedieron y casi volvió a golpearse la barbilla con la mesa. Sostuvo la mesa con ambas manos y su expresión cambió inusualmente rápido. Mientras tragaba saliva, sondeó con cuidado. Loki, ¿tú y no quieres matarme? Apolo, será mejor que vengas aquí rápido. Especialmente antes de que no esté enojado. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Apolo rápidamente cambió la debilidad en sus piernas y pies, se puso de pie con mucha elegancia y luego se paró junto a esos idiotas. Pero la expresión de su rostro no era nada tranquila, era como si estuviera a punto de llorar. Zeus y Hera, que también estaban sentados atrás viendo el espectáculo, se veían extraños, especialmente Zeus. No esperaba que fuera Loki quien ayudara a ese chico. Inicialmente, Zeus pensó que eran Freya y Efesto, pero inesperadamente, la persona que menos debería enfrentarse a Belle se levantó de inmediato. Y utilizó directamente la riqueza de su familia para mantener a Esmocoso. ¿Significa esto que tiene cierta influencia? Tal vez sea un favor. Hera estuvo de acuerdo con el análisis de Zeus, pero la posibilidad de manipulación no era muy alta, pero la posibilidad de favor era mayor. El hecho de que los niños de la familia Loki puedan llegar al nivel 8 tan rápido probablemente se deba a la ayuda de ese niño. Debe haber saludado a Loki con anticipación para la situación actual. Pero me temo que este tipo de ayuda solo puede llegar una vez. Las facturas de favores son así, y la ayuda que puedes obtener de un favor es solo una vez. Loki es un dios que sabe cómo hacer arreglos de viaje, pero la cara que puede dar solo se puede dar una vez. 28. Si quieres que Loki aparezca uno tras otro, a menos que Loki tenga una relación directa con ese niño, casi nunca habrá una segunda vez. Zeus también lo sentía, pero no estaba muy preocupado por lo que sucedería en el futuro. Según lo que sabemos sobre el carácter de ese chico, definitivamente no usará ese favor fácilmente. Me temo que ha llegado al momento más crítico. Hera también pensó que esto era razonable. La carta de Loki debe ser la última carta en retrasar el tiempo. Una vez jugada la carta de Loki, significa que Bella ha llegado a un momento crítico. Pero esto también significa que después de este retraso, el niño no tiene otra carta de triunfo. Ese chico, las cejas de Hera se frunciaron. Zeus, parece que después de que termine esta reunión de dioses, necesitamos hablar con Loki. Pase lo que pase, hay que conservar a ese chico. No importa qué condiciones ofrecerá Loki al final. ¿Seguro? Zeus miró a Hera, pero no esperaba que ella tomara esta decisión decisiva. Acosaste a Loki casi tan a menudo como acosaste a Freya. ¿Crees que si le preguntas a Loki ahora, ella aceptará tu pedido tan fácilmente? ¿Qué piensas? Ese niño es nuestra última esperanza. No importa los sacrificios que hagamos, debemos salvarlo. Evidentemente Hera ya sabe qué precio tiene que pagar, y se estima que Loki se vendará mucho. Pero a Hera no le importan este tipo de cosas, ella quiere salvar a ese niño primero. El resto no tiene importancia. En ese momento, Loki y los demás no sabrían lo que estaban pensando Zeus y Hera. Apolo también comprende los pensamientos de estos idiotas. En cierto sentido, estas especulaciones son muy razonables. El único problema fue conocer a Loki, que era completamente irrazonable. Eres realmente estúpido, incluso si Apolo estuviera pensando en sus talones, podría decir que debe haber un gran secreto detrás de esto. ¿De verdad crees que Loki es tan fácil de atacar? Su familia ha superado a Freya ahora. ¿Cómo puedes usar medios tan pequeños para lidiar con Loki? ¿De verdad crees que ella jugará contigo de acuerdo con las reglas? El propio Apolo no debería ser demasiado claro acerca de esta verdad. Cuando su fuerza haya superado la de todo horario, será cuando podrá hacer lo que quiera. ¿Incluso él tenía esos pensamientos, no tendría Loki la misma idea? Al principio pensé que Loki cedería, de hecho, no todo el mundo es estúpido, pero todo el mundo piensa que Loki elegirá seguir las reglas del juego como en el pasado. ¿Quién iba a saber que este tipo de repente lo dejaría ir e inmediatamente planearía hacer algo malvado? Pero todos involuntariamente dieron un suspiro de alivio. Todos sabían que cuanto más Loki era así, menos probabilidades había de que lo hiciera. Si Loki realmente hubiera planeado hacerlo, no habría dicho esto en una ocasión como la reunión de Dios. La razón por la que Loki estaba de mal humor esta vez fue probablemente porque lo habían presionado demasiado antes. Esta vez fue completamente una forma de desahogar su infelicidad. Por tanto, no se atrevieron a decir nada después de comprender la situación. La resistencia actual simplemente buscaba la muerte. Apolo sintió que estos bastardos solo estaban jugando con fuego. Mierda. Podría serte útil usar este método para lidiar con este hay efecto. Los personajes de esos dos tipos no son tan malos. ¿Usas este método para forzar a Loki? Realmente estás buscando la muerte. Loki no es un conejo herbívoro, es un dragón carnívoro. ¿Usas los mismos métodos que usas para lidiar con herbívoros para lidiar con carnívoros? ¿Estás pensando que Loki es un idiota? Los dioses que fueron regañados por Apolo también parecían un poco agraviados. ¿Pero no estaba Loki todavía, antes? Antes, no había nivel 8 en la familia Loki. Apolo replicó enojado, pero a medida que su mente se calmaba lentamente, también sintió que algo andaba mal. Si Loki todavía seguía las reglas del juego en el mundo inferior antes, ¿por qué se rindió tan directamente esta vez? Apolo. La repentina voz de Loki hizo que Apolo se estremeciera inconscientemente. Se giró y vio los ojos juguetones de Loki. Exclamación de cierre. Deja de explorar. No debes seguir explorando. Apolo sintió que su núcleo divino le advertía constantemente. Si continuaba con este tema, Apolo se daba cuenta de que no estaba particularmente lejos de la muerte. 353 Loki miró a Apolo con una sonrisa, y había un atisbo de sonrisa en su voz. Lo único era que no había ninguna broma en sus ojos, solo malicia que envió escalofríos por la espalda de Apolo. ¿Has entendido la situación? Apolo. Comprendido. Loki también quedó muy satisfecho al recibir una respuesta tan clara y concisa. Volvió a poner los pies sobre la mesa, se apoyó la barbilla con ambas manos y miró a Apolo con interés. Entonces dime, estos idiotas me han estado dando problemas durante medio año solo por ese niño. No hablé con ellos durante medio año. ¿Creen que son graciosos? Apolo movió la comisura de la boca un par de veces, pero él mismo pensó que estos tipos eran idiotas. ¿Por qué apostarías a que Loki actuaría según las reglas del juego cuando tú no tienes nada que hacer? ¿Qué es esto sino un tonto? Resultó bien, esta vez me vi realmente obligado a enojarme. Ejem, en realidad, hicieron esto esta vez porque querían apostar a que continuarías cumpliendo las reglas del juego. Estos tipos son realmente un montón de idiotas. Esta vez, Loki realmente sintió que tenía razón. Estos tipos que le estaban causando problemas eran realmente estúpidos. Todos son dioses, pero no conocen mi carácter y planean apostar por mi estilo de hacer las cosas. Hatil de ustedes, son realmente buenos. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Aunque a los dioses nos encanta jugar, tú puedes ser un precedente por poder poner diversión en esas cosas. Loki era demasiado vago para enojarse con estos idiotas. ¿Son estos chicos los únicos que han jugado con ella? Originalmente, ella no planeaba matar a todos estos tipos. Porque una vez que ella realmente haga esto, los dioses restantes actuarán con la intención de morir juntos, lo que hará más daño que bien a la situación que han creado ahora. Después de todo, su mayor objetivo ahora es ganar suficiente tiempo para Bella, quien todavía está en el proceso de promoción. ¿Enojado? Esa es solo una manera de lograr tu objetivo. Si no presumes y les das una lección a estos idiotas, estos idiotas definitivamente lo volverán a hacer la próxima vez. Por supuesto, para evitar el rápido rebote a dos muchachos se reduce el problema de demora causado por la excesiva curiosidad de Bella. Loki sintió la necesidad de hablar con estos idiotas sobre Bella. Idiotas, han estado mirando a ese niño durante tanto tiempo. Me temo que ahora no saben nada, ¿verdad? Las palabras de Loki hicieron que los dioses se miraran entre sí, pero no pudieron ocultar la vergüenza en los rostros de los demás. Este debería ser el mayor fracaso de sus dioses. Llevamos más de medio año buscando a un niño del mundo inferior, pero ni siquiera hemos conseguido ninguna pista sobre ese niño. Hay que decir que esto es la mayor ironía para sus dioses. Con solo mirar la vergüenza de estos tipos, se puede decir que en realidad no han investigado muchas pistas sobre Bella. ¿Y qué? No puedo encontrar ninguna pista específica. ¿La familia del niño lo ha adivinado? Sin embargo, probablemente no seas tan estúpido como para pensar que el niño está de mi lado. Loki quería ver si estos tipos realmente no tenían cerebro. Sobre esto, todavía tienen algunas especulaciones. Apolo miró a los idiotas detrás de él, los ayudó directamente y habló directamente. Supusieron que la familia del niño no sería una familia con una estructura compleja. Una familia mediana de grande es casi irreal. Si fuera una familia mediana de grande, entonces no habrían estado buscando durante medio año sin encontrarla. ¿Alguna pista? Como una suposición, Apolo miró con cautela en dirección a Freyja. Normalmente hablando, Lady Freyja debería ser la posibilidad más probable. Después de todo, todo horario sabe que a Lady Freyja le gustan los niños sobresalientes, y ese niño misterioso debe haber sido el objetivo de Lady Freyja. Hay que decir que incluso Apolo supuso de inmediato que era Freyja. Después de todo, que niño de horario es sobresaliente, a veces ni siquiera el dios principal de la familia lo sabe. Pero Moreyja puede ver la excelencia de los niños del mundo inferior más claramente que el dios principal. Bueno, no está mal sospechar de esa ninfómana. Esa ninfómana tiene muy buena visión, pero estos tontos deben haber negado esta suposición, ¿verdad? Loki no lo niega, Freyja realmente da esa impresión a la gente. Y esta ninfómana ya lo ha hecho antes. Pero esos dioses obviamente no son estúpidos. Apolo asintió levemente, así lo pensó al principio, después de todo, Freyja hizo esto en el pasado. Ahora que hay una niña tan misteriosa en horario, es difícil para la gente no pensar en ella. Bueno, piensan que si Lady Freyja realmente incorpora a esa niña a su familia, tal vez no sea tan discreta como en el pasado. Aunque la posibilidad de Freyja es muy alta, El perfil excesivamente bajo de Freyja en los últimos seis meses ha hecho que todos lo entiendan. En realidad, este dios de la belleza es igual que todos los demás. No han encontrado un niño misterioso. De lo contrario, me temo que no habría noticias sobre el personaje de Freyja. Luego pusieron sus ojos en esos pequeños dependientes. Por ejemplo, Mie, Demit, Hian Yulei y Soma. Es solo que la vida de Mie es muy difícil y de Ancate está segura de ello, por lo que rápidamente fue excluido. Demit proviene de una familia de empresarios y no hay familiares destacados dentro de la familia. Además, se dedica a los negocios y ha aparecido mucho en público. Es fácil confirmar que no es su hija. La posibilidad de Hian Yulei no es pequeña. Sin embargo, sus hijos son principalmente aventureros del lejano oriente. El niño misterioso no tiene las características del lejano oriente, por lo que ha sido descartado. En cuanto a Soma, ha causado un gran problema. Desde que su familia se hizo cargo de él, ha estado reconstruyendo la familia. Recientemente ha pasado menos tiempo elaborando vino y también ha comenzado a cultivar seriamente. Los hijos de sus subordinados, sin embargo, dada la mala situación que tuvo su familia en el pasado, Ranji no habría tenido un niño con ese tipo de talento que se le uniera. Por supuesto, otra razón para excluirlos fueron los seis meses de ocupación. Hicieron arreglos para que sus hijos se agacharan fuera de los dioses sospechosos durante medio año y finalmente confirmaron que no eran ellos. La combinación de adivinanzas y acción finalmente resultó en una respuesta que los dioses creían que era correcta. Loki asintió levemente, lo cual estaba en consonancia con el comportamiento de estos idiotas. Pero esto también hizo que Loki estuviera seguro de una cosa. Ustedes idiotas realmente no pensaron en la familia de ese niño en absoluto. Aunque las especulaciones son razonables, incluso las conjeturas sobre los objetos en cuclillas no son correctas. Mie, ¿qué piensas? Mie se quedó sin palabras cuando lo llamaron por su nombre. Ni siquiera sabía que estos tipos lo consideraban sospechoso. También sé que el niño no puede ser mi hijo, ni puede ser hijo de los que fuimos nombrados. Hatilde entonces Mie, ¿de quién crees que ese hijo es niño? Creo que Kim. Mie de repente se quedó entumecida cuando Loki le preguntó. De hecho, ya había pensado en este tema antes, pero no estaba muy interesado en el niño. Después de todo, su familia era una familia de producción. En cuanto a la pregunta de quién podría ser el dios principal de ese niño, Likian, en realidad sus hijos también hicieron la misma pregunta. Sin embargo, sus hijos dijeron. Si esa persona realmente quiere elegir una familia, definitivamente elegirá una familia que no lo exponga. Aunque esta frase fue un comentario involuntario hecho por su hijo, Calle sintió que la suposición de su hijo no era muy razonable. Creo que debería ser un dios principal el que nunca podría tener un niño tan talentoso a los ojos de los forasteros. Mi hijo dijo una vez que debería elegir una familia que no se exponga. Creo que esa familia debería tener pocas personas en la familia. Solo así se puede guardar mejor la información y, en la medida de lo posible, no quedará expuesto. Estas palabras golpearon a todos los dioses en la cabeza como un trueno. Las palabras de Mie fueron como un trueno, permitiéndoles ver una situación completamente nueva. La mejor manera de esconderse es unirse a una familia en la que casi no hay nadie. Siempre que no haya nadie en la familia, naturalmente es la mejor manera de ocultar su propia información. No hay necesidad de preocuparse de que su información sea difundida por personas del mismo clan, ocultando así su información. Entonces, ese misterioso niño obviamente existe en una familia casi no tripulada. Pero cuando se trata de cuál de los dependientes de horario es un dependiente no tripulado, lo sabrás si lo piensas detenidamente. En total solo había dos personas. Una se llama Artemisa. Su familia ha sido aniquilada y ahora no hay nadie en su familia. Una se llama Estia. A diferencia de otros dioses, ella era un dios que descendió del cielo hace solo dos años. Aunque ahora ha establecido un clan dependiente, sus hijos todavía tienen diez talisman makers. Todos los dioses mostraron signos de trance al mismo tiempo. Estia ha formado una familia, pero la descripción de la familia de Estia parece ser que solo hay una persona, y la familia de Estia todavía está marcada como una familia de producción. Como hijo de Estia, el creador de talismanes parecía nunca haber aparecido oficialmente frente a los dioses, al igual que el niño misterioso. Si se juntan las condiciones de estas dos personas, no son muy consistentes. Son básicamente la misma persona. Estia. Casi todos los dioses saltaron de sus posiciones al mismo tiempo. Estia frunció el ceño con disgusto por ser observada por los dioses. Loki, tu recordatorio llegó demasiado tarde. ¿Y no acordamos que esta vez publicaríamos algunas noticias? ¿Por qué me involucraste? Loki levantó la barbilla sin ningún sentimiento de culpa, pero miró a los dioses saltadores con una sonrisa. No es que sea demasiado sugerente, pero estos tipos no son realmente estúpidos. 17. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los dioses que ya estaban seguros de que era Estia estaban un poco indecisos en este momento. Después de todo, Loki y Estia estaban sobreactuando aquí. Aunque la situación de Estia es básicamente similar a la del niño misterioso, ¿es esto realmente cierto? No es imposible si Loki y Estia se unen para engañar a la gente. 18. Ahora los dioses, que acababan de recibir la respuesta, volvieron a estar inseguros. No hay manera de determinar fácilmente este asunto a menos que Estia llame a su hijo. Pero la pregunta es, ¿el rostro del misterioso niño es realmente su rostro original? 19. Incluso si el hijo de Estia realmente saliera del armario, no sabían cómo era el hijo de Estia desde el principio, entonces, ¿cómo podrían estar seguros? Mirando hacia atrás y pensando en el asunto, los dioses sienten que se trataba de una deuda incobrable. 20. Independientemente de si Estia y Loki trabajaron juntos para engañarlos, no estaban seguros de si fueron engañados o no. Pero cuanto más lo piensas, más seguro estás de que realmente fueron engañados por Loki y Estia. 21. Esto hizo que los dioses parecieran un poco vacilantes esta vez. 22. Naturalmente, tanto Estia como Loki vieron las reacciones de los dioses. 23. ¿Lo hicieron a propósito? Por supuesto que fue intencional. 24. ¿No quieren los dioses saber sobre Loki? 25. Entonces díselo directamente. Le daré la información de Loki directamente después de que la entienda. 26. Entonces, ¿te atreves a creerlo? 26. La mejor situación para Estia y Loki ahora es que nadie conoce la información de Bey, e incluso nunca se ha visto el rostro de Bey. 27. Entonces, ¿quién puede confirmar que su Bey es el niño misterioso? 27. Nadie lo sabrá. 28. Estia se sintió orgullosa. 29. Auge. 29. De repente, justo cuando la atmósfera del Shenui comenzó a volverse silenciosa, se escuchó un fuerte sonido de colisión en todo el mundo. 29. Si escuchas con atención, suena un poco como una campana. 30. De repente, un grupo de personas apareció en el centro del Shenui. 31. Interrogación de apertura. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. 31. Zeus y, G, Hera se levantaron de sus asientos al mismo tiempo. 32. Aquellas personas que aparecieron en el centro eran, naturalmente, la fuerza principal de la familia Zeus y la familia Hera, que en su mayoría habían sido aniquiladas ante el Dragón Negro. 32. Y todavía estaba vivo después de derrotar al Dragón Negro, pero al final murió a manos de Kit Alfia y Glutón Richardo quienes le dieron esperanza a horario. 33. Este grupo de personas que deberían haber estado muertas durante muchos años apareció de repente en este lugar y en este encuentro divino. 34. Los dioses están sumidos en el caos en este momento. 35. Pero de manera similar, ser una persona que resucita repentinamente también es confuso. 35. La emperatriz se cubrió la cabeza. Su conciencia todavía estaba muy confundida en este momento. 36. Un segundo recordé que estaba enfrentando el ataque del Dragón Negro, pero al segundo siguiente de repente me enviaron aquí. 37. Sabía que esta era la Torre de Babel. También encontró a su dios entre los dioses, Tera. 37. Pero al observar la conmoción y la confusión en el rostro de Hera, la emperatriz también encontró orden y lógica en el caos. 38. Le dolía la cabeza y lo que estaba sucediendo ahora la sorprendió bastante. 39. Era, ¿qué hora es ahora? ¿Cómo sobrevivimos? 39. La emperatriz no sabía por qué podía sobrevivir a pesar de que su cuerpo había desaparecido por completo. 40. Además, sobre los temas de esta época. Los dioses que aparecen a la vista son todos familiares, pero los dioses mismos tienen un tiempo infinito y es difícil juzgar la era actual a través de los dioses. 40. Al menos será siete años después. 41. Alfia le dio una respuesta a la emperatriz. 41. ¿Siete años después, tan específico? 42. La emperatriz no esperaba que Alfia le diera una hora tan específica. 42. Chardo y yo morimos siete años después de tu muerte. 43. Ya veo, no es de extrañar que fuera siete años después. 43. Alfia, ¿es esto un truco tuyo, Chardo y Zeus? 43. En cuanto a la resurrección de ella y de los demás, la emperatriz todavía puso el problema en las personas que estaban vivas en la confusión. 44. No seas ridículo, ¿qué habilidad tienen los dioses del mundo inferior para prevenir la muerte? 45. Si ese viejo Zeus tuviera esa habilidad, no esperaría hasta este momento para actuar. 45. ¿No es bueno para ti actuar? 46. Después de la muerte? 47. Al escuchar la conversación entre antiguos amigos, Ero también entendió parte de la situación actual. 47. Con la mente tranquila, no hizo preguntas, sino que miró a su alrededor con los ojos. 48. Las personas de la familia Zeus que participaron en la cruzada del dragón negro volvieron a la vida, y la situación en la familia Hera fue similar. 49. Pero en comparación con la familia Zeus, ¿falta una persona en la familia Hera? 49. Tranquilidad, ¿dónde está tu hermana? 50. La voz de Alfia estaba estancada y miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a Metría. 51. Esto le hizo tener algunos malos presentimientos en su corazón. 51. El hombre que derrotó al dragón negro resucitó. 51. Incluso ella, que apenas estaba viva, resucitó. 51. ¿Por qué Maitria no apareció aquí? 52. Pero antes de que Alfia y los demás pudieran reaccionar, hubo algo de movimiento detrás de ellos. 52. Auge. 53. El gran rugido hizo que sus oídos se sintieran un poco incómodos. 53. Al darse la vuelta y mirar, había una imagen extraña proyectada en una pantalla en el cielo. 54. En la imagen, una columna de luz alcanza el cielo y envuelve un capullo de luz blanco. 54. Los colores circundantes están todos teñidos de blanco por el haz de luz, lo que dificulta ver otras cosas. 54. Por el contrario, el capullo de luz en el medio está claramente en el centro del pilar de luz, pero se siente particularmente llamativo. 55. La emperatriz, el héroe y otros estaban confundidos y no tenían idea de lo que estaba haciendo. 55. Sin embargo, algunas personas entre la multitud ya sabían la respuesta. 55. Es solo que todavía habitualmente se sincroniza con las expresiones de otras personas para evitar verse tan diferente. 55. Loki miró el capullo de luz en la proyección y se sorprendió un poco, luego la expresión de su rostro se volvió un poco más relajada y cómoda. 55. Hecho. 56. 0313. El capullo de luz en la proyección emitió un sonido como el latido de un corazón, y también había rastros de grietas en el capullo de luz. 56. El rayo de luz rápidamente pareció ser atraído, vertiéndose locamente en el capullo de luz. 57. En solo decenas de segundos, el capullo de luz absorbió el pilar de luz que llegaba al cielo. 58. El capullo de luz que absorbió el rayo de luz comenzó a desvanecerse lentamente. 59. Finalmente, las figuras de diez adolescentes aparecieron en el centro. 59. El joven abrió lentamente sus ojos escarlata y un rastro de emoción y excitación pasó por sus ojos, pero fue contenido en solo un instante. 59. Finalizado. Pero el resultado superó un poco mis expectativas originales. 60. Efectivamente, el efecto del mapa estelar propuesto superó con creces mi imaginación. 61. ¿Esto también está dentro de tus cálculos, madre mía? 61. En cuanto a la respuesta a esto, el joven ya tenía una respuesta clara en su corazón. 61. Incluso si mamá no respondía, él ya lo sabía muy claramente. 62. En respuesta, el joven se limitó a sonreír y luego levantó la cabeza. 62. Madre, es demasiado pronto para mirar hacia aquí. 63. Luego de quejarse de su madre, quien siempre había estado escondida detrás de escena, el joven miró a lo lejos. 63. Los ojos de la otra persona también se han desviado. 64. Como dije, esta vez es demasiado pronto. 64. Pero los asuntos de Artemisa también deben ser tratados. 64. Y ahora no estoy en el estado más perfecto. 65. Necesito devolver algunas cosas antes de poder entrar en la perfección. 65. Las palabras del joven confundieron un poco a la familia Zeus resucitada y a la familia Hera que no conocían la situación, pero muchos dioses lo entendieron. 66. Aunque no estaba un poco claro, la gente de la familia Zeus y la familia Hera reaccionaron inmediatamente después de ver la aparición de este joven. 67. Los miembros de la familia Hera pensaron en Alfia y Metría, mientras que los miembros de la familia Zeus inmediatamente pensaron en el conejo negro de la familia. 68. Bella, ese niño no puede ser hijo tuyo y de Maitria, ¿verdad? 69. Esos ojos rojos casi fueron heredados de Bella, y el cabello blanco plateado obviamente fue heredado de Metría. 69. Bella, un aventurero de nivel 5 de la familia Zeus. 69. Tiene cabello negro, ojos rojos sangre y una imagen que se parece a la de Bella cuando sea mayor. 69. Es relativamente eljuriosa y bastante popular entre la familia. 70. Se lleva fácilmente con las personas que la rodean y tiene la mejor relación con Zeus. 70. Y Bell hizo algo que sorprendió a ambas partes. 71. Bell dejó embarazada a Metría, la más favorecida entre la familia Hera. 71. Entonces, mientras los miembros de la familia Zeus vean a Bell a primera vista, sentirán que pertenece a Bell. 71. Cuando lo llamaron por su nombre, Bell ya no pudo fingir que no lo sabía. 71. Solo pudo asentir con algunas dudas e incertidumbre. 71. Probablemente. Todos vieron la mirada insegura de este tipo. 72. Sin embargo, también sabían que este idiota no vio el nacimiento de su hijo antes de morir, por lo que era normal no confiar en la apariencia para confirmar la relación entre familiares. 72. Después de todo, nadie puede estar seguro de que sus hijos heredarán completamente sus propias características. 73. Bell, ya no tienes que ocultarlo. 74. Después de conocer el carácter de Bell antes, Zeus se preguntó cómo el niño desarrolló tal carácter. 75. Pero ahora que veo a este conejo muerto pretendiendo estar tan presentable, es obvio que mucho de lo que hizo en el pasado fue solo actuar, y ocultó muchas cosas a todos. 75. Pero ahora no hay necesidad de ocultar los asuntos de Bell. 76. La madre de Bell, Metelia, en realidad no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? 76. Las cejas de Abel se arquearon. 77. Metria ha negociado términos contigo, ¿verdad? 77. La razón por la que puedes resucitar probablemente sea por los términos que presentaste. 77. Zeus abrió directamente el tema, lo que hizo que todos en la familia de Zeus miraran al silencioso conejo negro. 77. Espera. Eso significa que Mairly no está. 77. Metria y Bell hicieron un pacto y ahora todos los que se suponía que estaban muertos han resucitado. 78. Pero ni siquiera los dioses del mundo inferior pueden hacer tal cosa como la resurrección, entonces, ¿qué está pasando con Metria, que puede hacerlo? 78. Bell no dio ninguna explicación sobre este tema. 79. Se quedó allí en silencio e hizo su trabajo de mantener la boca cerrada. 79. Todos vieron que Bell estaba en silencio y dirigieron su atención a Zeus. 79. Mundo. Metria es el ser que creó este mundo, dioses y humanos, ella es el mundo mismo. 80. La respuesta esperada fue demasiado. Tanto la familia Zeus como la familia Hera presentes fueron un poco incapaces de soportarlo. 80. Esta respuesta definitivamente no era una respuesta que pudieran haber adivinado. 80. Especialmente sabiendo que Metria es quien creó este mundo, entonces ¿por qué aparece Metria en el mundo inferior? 80. ¿Para tener un bebé? 80. Zeus también entendió las preguntas en la mente a dos niños, por lo que habló directamente. 80. Por supuesto que ella está aquí solo por Bell. 80. El nacimiento del hijo de Bell siempre ha estado en el plan de Maitria, por lo que ella personalmente causó el nacimiento de Bell. 80. También hizo un acuerdo con Bell por adelantado. 80. En cuanto al contenido del acuerdo, era natural esperar hasta que Bell lograra lo que quería. 80. Resucitarte. 81. En cuanto a por qué fue Bell, me temo que este es el resultado destinado. 81. Si no hubiera sido por Bell, no importa lo que hiciera Maitria, no habría forma de que naciera la actual Bell. 81. Por eso el grupo necesita a Bell. 81. Después de decir estas palabras, Zeus miró a Bell con seriedad. 81. Es por eso que tu chico no dijo nada cuando se trata de enfrentar a Maitria. 81. ¿Eso también está dentro del alcance del acuerdo? 81. Más tarde, para cumplir el acuerdo con Maitria, ni siquiera buscó mujeres, e incluso pidió activamente ir al frente durante la cruzada del dragón negro. 81. Niño, solo quieres morir. 82. Es posible que otros no sepan que la cruzada contra el dragón negro conducirá a la destrucción de todo el grupo, pero Zeus está seguro de que Bell, este niño, debe haberlo sabido hace mucho tiempo. 82. De lo contrario, ese chico no habría hecho tal acuerdo con Maitria. 82. Incluso Zeus sintió que Bell se escondía tan profundamente. 82. En cierto aspecto, esta postura es realmente similar a la de Bell. 83. Bell en realidad tenía una idea de qué tan alto estaría después de completar su ascenso. 83. Antes de su ascenso, su propia fuerza dejaba de lado todo poder y magia, y solo sus atributos eran infinitamente cercanos a los de un semidios. 84. Si continúas más allá, la promoción al nivel de Dios debería ser un resultado natural. 84. Pero esta vez parece que la transición al ascenso es demasiado grande. 85. Sin alcanzar el nivel de Dios, pero superando con creces la altura de Dios. 85. Pero todavía está a un paso de trascender el reino de Dios. 85. Ese paso no se debió a que no pudiera alcanzar esa altura, sino a las limitaciones de Bell sobre sí mismo. 85. El sistema Shapemon se ha convertido en un defecto de Bell. 86. Solo eliminando el sistema Shapemon podemos llenar ese defecto y alcanzar un nivel por encima de Dios. 86. Sin embargo, antes de abandonar el sistema de luna conforma, primero es necesario aclarar la propiedad de Artemisa al 463, de lo contrario, el asunto de Artemisa también será un problema para Bell. 86. Por tanto, este encuentro con el mundo es casi inevitable. Bell en realidad no tenía ninguna objeción a conocer a esa persona. 87. ¿Pueden ustedes dos dejar de proyectarme en el mundo entero? 87. En realidad, no estoy acostumbrado a que tanta gente me mire fijamente. 87. Sí, Bell ha sentido que innumerables humanos y subhumanos lo observan. 87. Para ser honesto, no es una persona a la que le guste presumir y no le interesa la trama llamada heroica. 88. Esto hizo que le resultara bastante molesto enfrentar esta situación. 88. Después de esperar un rato, la sensación de mirar desde ambos lados no se detuvo y Bell se cubrió la cara con impotencia. 89. Es realmente problemático. 89. Con un suave toque de su dedo en su rostro, el rostro del joven comenzó a volverse irreal, 90. Haciendo imposible recordarlo y reconocerlo. Es como si la gente no pudiera reconocer las cosas ocultas. 89. Efectivamente, después de ocultar su rostro, la sensación de ser observado cambió de innumerables a dos. 90. Bell sabía quiénes eran esos dos sin ningún recordatorio. No tienes que preocuparte tanto por el espionaje de esas dos personas. 90. Después de todo, incluso si todavía hay una ligera diferencia, Bell está un poco por detrás de esas dos personas. 91. Solo porque puedas verlo ahora no significa que puedas verlo en el futuro. 91. Entonces, podemos empezar ahora. 91. Bell ahora es casi como una pizarra en blanco. 92. Bell, que había renunciado a todo, no se vio afectado por el poder exterior a él, por lo que en ese momento creó su propio poder con sus propias manos. 92. El orden condensado de la esperanza y el caos condensado del deseo. 93. El camino a lo largo del viaje de Bell se condensa en secreto, cognición y aprendizaje. 93. Y la característica que posee Bell como ser humano es la adaptabilidad. 94. Los propios humanos son incapaces de controlar el poder, pero la esperanza rompe esta imposibilidad y lo hace posible. 95. También es la esperanza la que da más posibilidades a la adaptabilidad. 95. Es gracias a la esperanza misma que cosas que son casi imposibles se vuelven posibles, 95. Lo que hace que Bell instintivamente cree el poder que más le conviene, gráfico estelar simulado dualismo del bien y del mal. 96. El concepto de la oposición entre el bien y el mal se forjó en una cosmología. 96. Fórjalo en tu propia fuerza, herencia y armas. Se puede decir que todo parece estar en orden. 97. Pero después de observar su destino, Bell se dio cuenta de que nada de esto fue arreglado por nadie. 97. Esperanza es una existencia que no está dispuesta y no está en el orden del destino. 97. La esperanza sólo caminará a su propio ritmo. Es bueno para esconderse y evitar. 98. Sólo existe en puntos y no en líneas. 98. Por tanto, no todo lo arregla nadie. 99. Pero si insistes en hablar de ello, tal vez debería ser idea del propio Bell la que hizo tal arreglo. 99. Pero Bell pensó que era sólo un capricho temporal y respondió. 99. Espero que sea verdad. 99. Por lo tanto, desde el comienzo del renacimiento, en realidad todo no fue un arreglo de nadie, 99. Pero la idea temporal de Bell se hizo realidad mediante la esperanza. 99. Es un poder aterrador el de convertir lo imposible en posible. 99. Sin embargo, cuando supo esto y supo que su renacimiento probablemente fue arreglado por él, 99. Incluso el propio Bell quedó un poco estupefacto. 99. Pero después de aceptar este escenario, es mucho mejor que aceptar el destino arreglado por otros. 99. Pero si todo es así, entonces la razón por la que esas dos personas encuentran OPE es probablemente para encontrar un inversor. 99. En cierto sentido, Bell arregló esto muy claramente. 99. Incluso consiguió que dos inversores invirtieran en él mismo, lo que redujo las dificultades en su crecimiento, 99. Entonces, después de comprender esto, Bell supo que debía permanecer en silencio. 99. Algunos secretos es mejor no conocerlos. 99. Es decir, debido a que ahora todo es un poder creado por Bell en base a su propia inconsciencia, es más adecuado para él. 99. Butch Butch. 99. El espacio alrededor de Bell comenzó a fragmentarse y el espacio fragmentado se conectó a un cielo estrellado y árido. 99. Esta es la puerta a otro mundo. 99. Bell no dudó en absoluto y subió al trono. 99. El espacio detrás de él volvió a una forma estable, pero Bell ya había llegado a un universo oscuro. 99. Al mirar hacia arriba, Bell puede ver un planeta azul. 99. Bueno, es la primera vez que se crea un túnel espacial mediante distorsión. 99. Efectivamente, no hay una desviación segura. 99. Las cejas de Bell se fruncieron levemente. 99. Si no hubiera habido esta ligera desviación, en este momento estaría parado en la ciudad de Wambuzi, en el lejano oriente de la Tierra, en lugar de estar parado en la Luna. 99. Sin embargo, considerando que esta es la primera vez que usa su propio poder para hacer esto, es inevitable que le resulte un poco desconocido. 99. Pero esta vez aún es necesario recordar la lección. 99. No cometas este tipo de error médico la próxima vez. 99. El espacio alrededor de Bell apareció una vez más conectado con otros espacios. 99. Da ese paso de nuevo. 99. Esta vez fue perfecto. 99. Cuando salgas del pasaje espacial en 2, 9, verás un cartel con el apellido Lianji frente a ti, y luego verás esta villa grande y lujosa frente a ti. 99. No seas demasiado grosero. 99. Con este pensamiento en mente, Bell se ajustó suavemente la ropa. 99. Al segundo siguiente, la ropa que no encajaba en el mundo equivocado comenzó a cambiarse por ropa que se ajustaba a esta época. 99. Después de confirmar que no había ningún problema, Bell presionó el timbre. 99. Después de un rato, unos pasos rápidos salieron de la habitación y, cuando se abrió la puerta, se pudo ver a un hombre con un traje negro parado dentro. 99. Parecía un poco avergonzado e incómodo, pero aún mantenía su imagen, como si estuviera tratando de enmendar a su maestro. 99. Señor, la señora ya lo está esperando en la habitación. Gracias. 99. Después de que Bell le agradeciera suavemente, se apartó del camino del camarero y entró en la lujosa villa. 99. Desde una inspección puramente visual, el área de esta residencia es realmente bastante grande. 99. El edificio de estilo japonés tiene una piscina en el centro, e incluso hay algunos peces ornamentales en la piscina. 99. Como debería decirlo, resalta un lujo y no es nada discreto. 99. Sin embargo, debido a que es de estilo demasiado japonés, las paredes circundantes no son altas, lo que le da a Bell la sensación de que los asesinos pueden entrar en cualquier momento. 99. No me gusta en absoluto este diseño inseguro. Bell no está tan interesado en esta lujosa villa de estilo japonés. 99. Todavía le gusta colocar su ciudad natal en un espacio impenetrable para evitar permanentemente la posibilidad de una invasión externa. 99. Después de fijar sus sentidos en esta villa en lo profundo de su corazón, Bell no continuó mirando a su alrededor, sino que fue directamente a la habitación a la que necesitaba ir. 99. La sala de recepción de la villa. 99. Cepillar. 99. La puerta corrediza se abrió y una chica joven, heterosexual, de cabello negro y vestida con un hermoso kimono estaba sentada allí. 99. Después de entrar a la habitación, Bell cerró la puerta y normalmente se sentó con las piernas cruzadas frente a la chica. 99. Primer encuentro, señorita Liangxi. ¿Por qué quieres conocerme? ¿Usas específicamente la imagen del futuro? 99. Recuerdo que este año deberías tener 13 años en esta era. La chica sentada enfrente ya no pudo mantener su imagen elegante y suspiró levemente. Al principio quería seguir manteniendo una mejor atmósfera. 99. Ante las miradas de personas de dos mundos, ¿por qué no sabes cómo mantener tu imagen? 99. Punto punto punto. Bell se lamentó pero siguió negando con la cabeza mientras se agarraba el pelo. La imagen está un poco lejana para mí. Normalmente tengo esta imagen personalmente. Después de todo, ¿sabes que la situación allí no es muy buena? Bueno, es mejor que la situación aquí. Es incluso peor. Cosas como la imagen solo se resuelven al asistir al baile. 100. Pero ya sabes, a mí personalmente no me gusta salir, no me gustan las fiestas y no me gustan las llamadas fiestas de baile. Ambos inmediatamente pusieron los ojos en blanco. ¿No es eso simplemente una completa falta de imagen? 100. Después de quejarse por un rato, los ojos de los dos hombres se centraron nuevamente en Bell frente a ellos. 100. Solo se necesitan dos años para despertarse, pero solo se han necesitado dos años para alcanzar esta etapa. 100. Esas criaturas creadas por ella y yo no pueden alcanzar su estado actual ni siquiera en una vida. La cruel realidad dio a los dioses una fuerte sensación de disparidad. La frase no puedo hacerlo en mi vida veta directamente todos los esfuerzos de los dioses. Y poner todo sobre ellos en inutilidad. Ahora la gente de ambos mundos está escuchando lo que digo. ¿Estás seguro de que es apropiado decir esto? ¿Hay algo inapropiado? Su punto de partida es su punto final, y no pueden romper la trayectoria establecida al principio pase lo que pase. El significado de su existencia es el significado que les di cuando nacieron, y no tienen ningún derecho. Elegir desde el principio. El intento de Bell de ser más eufemístico fue directamente rechazado por las dos ceremonias. Ella dijo la verdad extremadamente cruel con sus palabras sencillas, incluso sonrientes. Inmediatamente, los dos ojos rituales se centraron en Bell. Existe una brecha esencial entre ellos y tú. Su límite superior se determinó en el momento en que fueron creados por nosotros. Quizás este límite superior sea una altura que requiera sus esfuerzos, pero también se limita a esto. ¿La encarnación del mundo? Aunque las palabras de los dos rituales fueron muy crueles, Bell entendió el significado de estas palabras. Debido a que estás demasiado profundamente ligado al mundo, eres parte del mundo, por lo que los dioses que creaste no pueden superarte sin importar los cambios que hagan. Las limitaciones del mundo y tú has causado las limitaciones del sistema divino que creaste. Mi madre debería estar en la misma situación que tú. Cuando Bell habló de la chica frente a él, inmediatamente pensó en su madre. Me temo que mi madre tiene el mismo sentimiento que la chica que tengo delante. Son tiene una cosa que no entiende del todo. ¿Por qué de repente quieres buscar un gran avance? Esta es una pregunta que Bell no puede entender, y también es una pregunta que Bell siempre ha querido saber. La razón por la que creo que el mundo es aburrido es porque no tenemos ninguna esperanza. Nosotros mismos estamos destinados a estar fuertemente ligados al mundo. Así que, aunque podemos decidir todo en el mundo, también hemos perdido la posibilidad de crecer. La falta de crecimiento equivale a la pérdida del cambio. Un mundo sin cambios no tendrá ningún cambio, ya sea que comience o termine. Debido a su propia omnisciencia, desea lo desconocido. Por supuesto que conocen las alturas desconocidas, pero como las conocen, les interesan aún menos porque no tienen la capacidad de crecer. Esta situación se conoce comúnmente como estar en mal estado. Esto no es un fracaso voluntario, sino el resultado de saber que no tienes más remedio que permanecer cerrado. Así que no tengo ningún interés en que el mundo permanezca sin cambios. Este fue el caso de las dos ceremonias en el pasado. Como persona omnisciente y omnipotente, era plenamente consciente de todos los cambios en el mundo. Ahora que lo sabe todo, ¿este mundo todavía significa algo para ella? Por lo tanto, incluso si los dos rituales producen este tipo de autoconciencia, su actitud hacia el mundo seguirá siendo la misma. Es decir, luego de darse cuenta de la existencia de la esperanza 047, que le permitió seguir interesada en lo desconocido y seguir adelante, los dos rituales lograron romper con el lío del pasado. Incluso participando en el cultivo e inversión con otros mundos que también sienten esperanza. Así que eso es lo que pensaste. No es de extrañar que caiga directamente en un estado de ruinas y pierde su capacidad de crecer. Entonces, el mundo donde antes estaba Artemisa fue destruido, los mundos paralelos son situaciones normales. Los mundos paralelos son ramas de innumerables líneas de tiempo principales. Una vez que estas ramas no se nutren, la destrucción es el resultado inevitable. Las ramas muertas caen al suelo y se convierten en nutrientes para otras ramas. Esto es una regla normal. Aunque estas palabras son muy inhumanas, el mundo mismo es así. Solo aquellos con valor están calificados para existir. Naturalmente, un mundo sin valor llegará a su fin. Los dos miraron a Bell con una sonrisa. ¿No estás feliz? No, solo me siento un poco triste. Si no te gusta lo que ves, entonces depende de ti. Bell respiró hondo. Aunque parecía que había un gran hoyo frente a él, parecía que solo podía entrar en él de un solo paso. Bien. ¿Estuviste de acuerdo tan fácilmente? Los dos rituales pensaron que se necesitaban algunas rondas más. ¿No está claro que te lo prometo? No quiero perder tanto tiempo en este tema. Por supuesto, personalmente estuve de acuerdo de manera tan decisiva en no sentir lástima por esos mundos. No estoy tan interesado en participar en el destino de otras personas y otros mundos, pero ¿no es esto lo que te preocupa? Así que acepté. Aunque Bell se sintió un poco triste mientras hablaba, no simpatizaba con la gente de esos mundos. Al igual que ver a un grupo de personas atropelladas por un automóvil en la carretera, se sentiría triste por las bajas de esas personas, pero al final no tuvo nada que ver con él. Su simpatía no es tan barata. ¿Por qué las personas que no tienen nada que ver con él tienen tantas emociones superfluas hacia esas personas? Si realmente tuviera emociones tan ricas, no se convertiría en diez escondidos de seguros electrónicos sin sangre. Los dos hombres se sorprendieron un poco y luego se rieron. Entonces, ¿es así como pagas el favor? Pero si realmente puedes hacerlo, consideraré que me devuelvas el favor. Esto no es una cosa fácil de hacer. Porque no solo hay un mundo que se encuentra con esta situación, sino que también hay otros mundos que enfrentan casi la misma situación. Bell, naturalmente, sabía que algo así era muy difícil, casi tan difícil como crear un mundo. Sin embargo, si no hace algunas cosas, no conocerá la probabilidad real, por lo que aún deberá trabajar duro para verla. Pero antes de eso, todavía necesito atraerte a mi campamento. Las palabras de Bell hicieron que los dos rituales se vieran ligeramente diferentes. ¿No te gusta formar una familia? Escuché a tu madre decir que siempre has actuado solo en ese mundo. Y también tomaste la iniciativa de cortar todos los lazos por el bien de tu diosa y de otras personas. ¿Por qué piensas en eso? ¿Me arrastraste adentro? ¿No es esta una razón natural? Bell respirando y lentamente expresó sus pensamientos. Porque no es muy difícil convertirse en un aventurero, y la dificultad de enfrentar a los monstruos en la mazmorra es relativamente moderada. Pero esto equivale a integrar dos mundos en mi mundo, y también tener que recorrer el camino por delante. Esta dificultad es demasiado genial, no puedo hacerlo solo. Y no eres solo tú, mi madre también será invitada aquí. Tienes suficiente experiencia en esta etapa y eres más completo en omnisciencia y omnipotencia que yo. Las cosas que no puedo manejar por mi cuenta todavía necesitan ser ancianos. Ven y ayuda. La palabra anciano hizo que Lianli arqueara las cejas y había un ligero indicio de disgusto en su rostro. No uses palabras como mayor para describirme, todavía no soy tan viejo. Es mi problema. Las mujeres de todas las edades se toman muy en serio las cuestiones relacionadas con la edad. Bell también ignoró este punto son comparó a la otra parte con su madre. Y sobre Artemisa. ¿No puedes sacarlo tú mismo? Todavía tienes esa cosa colgada en tu ceremonia de ascenso. Nunca había visto a una persona tan testaruda en las dos ceremonias. Por la supuesta perseverancia, incluso colgó tal cosa en su propia ceremonia de ascenso. Si Bell no hubiera sido ascendido debido a esto, entonces no habría tenido tal defecto después de Hinkai. Pero Bell no pensaba de esa manera. Después de todo, esto está directamente relacionado con Artemisa. Debes saber que no soy una persona muy segura. Elegiré retirarme cada vez que haya algún peligro. Después de todo, soy un cobarde famoso. Tendré más cuidado sabiendo que esa cosa solo está conectada con Artemisa. Además, la capacidad de separarlo surgió solo después de que me ascendieron. Antes de mi ascenso, no tenía la fuerza para hacerlo. Sí, todo esto se vuelve tan problemático porque la fuerza no lo permite. Bell sabe que el sistema de luna conforma y Artemisa están estrechamente relacionados, por lo que si Liu Ran ataca el sistema de luna conforma, afectará a Artemisa. Así que decidió no tocar el sistema Shingyue por el momento. En cuanto a las fallas que ocurrieron luego de ser ascendido, a juicio de Bell, esto no es una falla, sino un momento para consolidar la etapa actual. Sobre todo porque este pequeño defecto no es irreversible. Siempre que consolide un poco la etapa actual, podrá lograr avances posteriores y comenzar a avanzar hacia una posición más alta. Ustedes realmente, ambas partes encontraron el carácter de Bell muy problemático, especialmente cuando la otra parte era demasiado cautelosa. Aunque era omnisciente y omnipotente, no podía predecir el comportamiento de Bell en absoluto. Solo podía atribuirlo a su excesiva precaución. No agregó demasiadas conexiones al sistema Shingyue. Incluso si Bell realmente destruyera el sistema Shingyue, no estaría en una situación en la que no quisiera que la vieran. Pero Bell no parecía creer lo mismo. Su circuito de pensamiento es relativamente, conservador. Suspirando, los dos levantaron las manos y algunas cosas en el cuerpo de Bell se convirtieron en puntos de luz y ella las retiró. ¿Está bien? Los dos hombres miraron a Bell con enojo y pusieron los ojos en blanco. La imagen amable que quería mantener era completamente insoportable. Eso es todo. Los últimos defectos de su cuerpo han desaparecido y Bell puede sentir que puede pasar a la siguiente etapa en cualquier momento. Sin embargo, no es necesario. En lugar de apresurarse para lograr un éxito rápido, Bell prefiere seguir avanzando a su propio ritmo. Obviamente, esta promoción es demasiado rápida. Una vez que lo suelte esta vez, su avance será inevitable. ¿Y qué? ¿Entonces? Naturalmente, estoy listo para regresar. El propósito de venir aquí se ha logrado. Naturalmente, Bell está pensando en regresar, a Zhao, en este momento. Lo siguiente que debes hacer debería ser. Si eres hombre, baja al desafío del piso 100. El tipo en el calabozo todavía me está esperando. Hay una conexión constante entre él y yo, y es hora de romper con Dios. Los dos rituales naturalmente entendieron lo que Bell quería decir. Bell y el dragón negro están inextricablemente vinculados y es la decisión correcta terminarlo en este momento. Según tu personalidad, no deberías simplemente caminar por todos los pisos en un día. 89. ¿Completar toda la estrategia de la mazmorra en un día? Probablemente no sea tan difícil. Además, Bell no fue exactamente a la mazmorra, sino que usó los primeros 99 pisos de la mazmorra para tener la oportunidad de perfeccionar sus habilidades. Al final, al enfrentarse a ese tipo, Bell no quería estar insatisfecho con su condición. Lo que más odio es pelear batallas inciertas. Así que planeo seguir dando un paso adelante y pararme frente a él. Da la casualidad de que también necesito tiempo para calmarme porque el lapso es demasiado grande. Bell tiene su propio plan para la estrategia de la mazmorra. Incluso ahora, Bell sabe que antes de poder compensar sus deficiencias en la promoción, solo puede estar al nivel 50-50 con él. Pero cuando te enfrentes al enemigo, intenta mantenerte en una posición ventajosa. De lo contrario, ¿realmente crees que podrás compensar esta brecha en la batalla? Si es en un nivel bajo, tal vez se pueda compensar el estallido ocasional pero en batallas de alto nivel, las ventajas y desventajas a menudo se determinan antes de que comience la batalla. La victoria y la derrota de una batalla se pueden determinar incluso antes de la batalla. Bell tiende a ser más cauteloso ante esta situación. A menos que sea necesario, intenta reducir tus acciones cuando no puedas. E incluso si realmente quisiera actuar, Bell elegiría matar de un solo golpe en lugar de reclasar la batalla. Por lo tanto, Bell no tenía la intención de comprar la guía completa de la mazmorra después de regresar. En lugar de ir 50-50 con ese tipo directamente, hay un crecimiento incierto en la batalla. Es mejor poder usar tu propio poder con habilidad antes de comenzar a luchar contra ese tipo, e incluso alcanzar un nivel superior a 130. Para entonces, ya no será el retador. Pero ese tipo. Sin embargo, ese tipo parece ser el retador. Bell se recordó en silencio en su corazón, pero fue por eso que era aún más necesario cruzar a un nivel superior de antemano. ¿Qué pasaría si ese tipo estallara de repente? Algunas cosas todavía necesitan ser más seguras. Hablando de eso, ¿tú y mi madre están espiando mis pensamientos? Lian Li negó levemente con la cabeza, ella no hizo nada tan de mal gusto. Yo no hice esto, pero tu madre parece haber dejado de lado tus pensamientos a través de su conexión sanguínea contigo. Los dos rituales se juntaron casualmente y apareció una imagen proyectada. La persona reflejada arriba era claramente el propio Bell, pero el rostro estaba completamente borroso. En cuanto a los llamados pensamientos internos, parecen expresarse en forma de palabras. ¿Eres realmente tú, mi madre? Bell se siente como un adolescente que acaba de empezar a escribir un diario en la adolescencia, pero su madre, Agu, que tiene la llave del cajón, echa un vistazo al diario todos los días. Madre, por favor no expreses mis pensamientos internos. De lo contrario, cuando te vea, definitivamente te daré dos palmadas de lobo en la cabeza. La pantalla tembló dos veces y las actividades mentales marcadas a continuación se borraron. Pero hay una línea más. Chico malo, en realidad quiere golpear a su madre en la cabeza. Bell intentó con todas sus fuerzas cubrir sus espasmos con las manos. ¿No empezaste esto primero? Además, después de saber que expresaste mis actividades internas, ¿crees que la voz que puedes escuchar sigue siendo mi actividad interna? ¿Cómo puedes dejar que otros te espíen cuando sabes que tu corazón está siendo espiado? ¿Son reales las actividades internas que son espiadas? No creas que no puedo hacer este tipo de cosas. Se considera una habilidad normal evitar que madre espíe el diario escrito por uno mismo. Pero Bell no sabe si otros pueden hacerlo, pero Bell de hecho puede hacer tal cosa. Y seguro que después le daré a la madre un par de golpes fuertes en la cabeza. El propio Bell lo sabe muy bien y, del mismo modo, su madre también lo sabe muy bien. Por lo tanto, la madre enojada solo pudo dejar las últimas tres palabras en la proyección. Chico malo. Los tres signos de exclamación que siguen pueden ilustrar lo mal que está el humor de la madre. Pero para esta divertida madre, Bell no creía que estuviera muy enojada en este momento. Tal vez estaba comiendo patatas fritas frente al televisor como un adicto a los dramas televisivos. Por lo tanto, Bell simplemente ignoró la reacción de la madre. Saca los nueve personajes y el asentamiento del espacio. Además, gracias por su apoyo. Este cuchillo me ayudó mucho, especialmente al principio. El conocimiento de la muerte adjunto a este cuchillo es casi equivalente a la manifestación de parte del poder. Se puede decir que este cuchillo ayudó mucho a Bell inicialmente, y también fue el cuchillo que le dio a Bell las condiciones para tener una cierta comprensión de la muerte. Lian Li miró su sable y ella lo tomó con una sonrisa. ¿Ya no es necesario? Bueno, ya no es necesario. Solo necesito un arma. Otros poderes ya no me sirven de nada. En cambio, crearán una dependencia inexplicable de mí. Aunque la campana actual ya no tiene este impacto negativo, de hecho ya no es necesario para la campana actual. La comprensión del poder ya es bastante profunda y no es necesario vender otros accesorios para profundizar parte de la impresión. Otra razón es, naturalmente, que ahora es mejor no teñir a Bell con otros colores. Después de finalmente decolorarme por completo mediante la promoción, ¿cómo puedo teñirme de otros colores en este momento? ¿No me ensuciaría eso? Entonces esperaré con ansias tus actuaciones posteriores. Se destacó activamente la actuación en los dos discursos rituales. Solo cuando la situación se comprende completamente puede existir algo llamado rendimiento. Para los dos rituales, todos los comportamientos de todos los que están bajo ella son en realidad una actuación. Debido a la brecha en la fuerza, debido a la brecha en la cognición, este fenómeno es causado por la brecha en uno mismo. Hace tiempo que estoy cansado de estos rituales de actuación. Todas esas actuaciones están dentro de su alcance de cognición. ¿Puede tener expectativas de cosas que ya sabe? Obviamente no. Solo las representaciones que existan en el mismo lugar interesarán a ambos rituales. Punto punto punto. ¿Qué dijo Bell? Bell se sintió aún más avergonzado después de comprender el significado de las palabras de este joven. Debería ser simplemente un espectáculo desagradable. Creo que te decepcionarás. Naturalmente, los dos rituales sabían sobre esto, pero lo que ella quería ver esta vez no era la actuación de la batalla, sino que quería ver el problema de Bell que esa persona siempre había criticado. El rendimiento es solo una parte. Lo que más espero es si puedes compensar esos defectos al final y cómo actúas. Así que vienes a divertirte. Bell puso los ojos en blanco, se dio la vuelta y se fue sin quejarse. Bueno, ¿cómo debería decirlo? El carácter de este niño es realmente, un poco cauteloso en cierto sentido. Aunque las actividades internas de Bell ya no están en la proyección, era, que acaba de ver, tiene muy claro los pensamientos que surgirán en el corazón del niño. Lo único que puedo decir es que tengan mucho cuidado. Este tipo de personalidad es en realidad completamente diferente a la de Metría. En cuanto a estar con otro conejo. Los ojos de Hera recorrieron y vio que la cara del conejo negro todavía no tenía fluctuaciones, y las preguntas en su corazón fueron respondidas instantáneamente. El sentimiento de ser diferente a Maitri ha encontrado su fuente. No es cauteloso, pero sí demasiado cauteloso. Después de ver el corazón de Bell, Zeus sintió que este niño realmente llevó esta palabra al extremo. Después de ser ascendido a un poder superior al suyo, aún mantuvo su cautela anterior, e incluso utilizó algunos de sus propios defectos para frenar sus esfuerzos por volverse más fuerte. Esto suena increíble, usar tus propios defectos para frenar tu capacidad de volverte más fuerte. Ninguna persona normal sería capaz de realizar una operación tan escandalosa, pero era obvio que Bell ya estaba en el camino correcto. Especuló sobre su propio poder después del ascenso y utilizó algunos métodos para suprimir su poder para cometer adulterio. Y a juzgar por las actividades internas de Bell en este momento, este niño sólo quería controlar el poder que obtuvo después de ser ascendido. No es la mentalidad de un nuevo rico, pero en este momento camina de manera constante a su propio ritmo. Este niño parece muy estable a primera vista, pero resulta ser incluso más estable de lo que parece. ¿Qué debemos hacer? Este tipo dijo que no podrá completar el ataque a la mazmorra en un día. ¿Aún queremos quedarnos aquí y echar un vistazo? El significado de Zeus era muy obvio. Sintió que esta fiesta no terminaría oficialmente tan pronto. Era mejor que todos regresaran a sus respectivos hogares para prepararse primero. Zeus, creo que en lugar de tu sugerencia, deberías pedirle al gremio que notifique a todos los aventureros que abandonen la mazmorra lo antes posible. Si Bell va a la mazmorra con su fuerza actual, será una aniquilación. Mundo, Metría no decepcionará a Bell en la estrategia de la mazmorra, especialmente después de saber que Bell irá a la mazmorra después del propósito. Alfia volvió a la normalidad desde su trance y, después de que su mente se calmara gradualmente, aceptó este escenario escándaloso y luego le dio un amable recordatorio. En este momento, las expresiones de todos los dioses presentes cambiaron repentinamente. Esto no es una broma. Alfia continuó añadiendo algunas palabras, temiendo que el mundo no fuera un caos. Debes saber que de acuerdo con el nivel actual de Bell, el nivel de los monstruos en el primer piso debería al menos comenzar en el nivel 5. En ese momento, los rostros de todos los dioses se pusieron verdes. Si el primer nivel es el nivel 5, si sus hijos comunes ingresan accidentalmente a la mazmorra, podrían morir en el primer nivel. Urano, lo escuchaste. Pase lo que pase, difunde la noticia aquí primero, para que los niños del mundo inferior tengan prohibido entrar al calabozo. Esto no es una broma. Muchos de los dioses presentes ya no pudieron soportarlo. No podían imaginar lo deslumbrante que era esa escena. Tal vez la gente vaya al calabozo para perfeccionar su fuerza, pero si sus hijos se quedan atrapados en él, estarán sirviendo comida a los monstruos que están siendo entrenados. Urano, que había estado observando en la sala de oración, naturalmente entendió la posibilidad de que esto sucediera y tomó una decisión después de reflexionar por un momento. Permiso. Hermes, tú eres responsable de la notificación. Hermes, quien fue nombrado por el jefe, se señaló a sí mismo con impotencia. Tenía que hacer todas las cosas problemáticas, como las relaciones, él solo. Pero al ver a sus colegas a su alrededor mirándolo con entusiasmo, realmente no pudo negarse. Y si, con el permiso de Ouranos, Hermes puede desbloquear temporalmente el sello de los dioses y liberar el poder divino, creando así innumerables proyecciones para informar a todos los niños sobre el mundo inferior de horario. Atención a todos los niños del mundo inferior de horario. Atención a todos. El juicio sobre Betty está a punto de comenzar. Los niveles de los monstruos sospechosos de la mazmorra aumentarán considerablemente. Espero que los niños del mundo inferior abandonen la mazmorra lo antes posible y se refugien lo antes posible. La voz de Hermes de repente se extendió por todo horario. Todas las personas que no se habían recuperado del shock por un tiempo se despertaron, especialmente aquellos de sus propios familiares que sabían que habían ido a la ciudad subterránea para actuar. La velocidad de sus pies aumentó repentinamente hasta el límite. Rápido. Date prisa y llama al capitán y a los demás. Ve y llama a Sakura y a los demás. Definitivamente serán insoportables si continúan en el calabozo. Cero. En ese momento, todos los miembros de la familia que habían ido recientemente al calabozo comenzaron a moverse lo más rápido posible. Realmente no puedo hacerlo si no actúo rápidamente. Una tormenta comenzó a soplar arriba, y ahora solo dos gotas de lluvia cayendo abajo eran como una inundación furiosa para ellos. Pero ahora no pueden esperar más, de lo contrario, si realmente comienza allí, todos morirán. Pero tal vez fue porque estas personas estaban demasiado asiosas que ni siquiera supieron mirar la imagen proyectada arriba. En la pantalla de proyección, ve y se sostiene la barbilla mientras bebe té en casa mientras observa la proyección que aparece frente a sus ojos. Bueno, esa es la proyección del poder divino del dios Hermes. Punto punto punto. Al mirar la imagen proyectada, ve y sacudió la cabeza con impotencia y continuó sentado y bebiéndote en casa. No tiene intención de burlarse de otras personas. Por eso no fue directamente al calabozo después de regresar. A juzgar por su apariencia, debería estar bien después de esperar un rato. Con lo ocupado que está horario en este momento, toda la mazmorra debería ser notificada sobre la reubicación en unas pocas horas. Entonces espera. No hay necesidad de ir al calabozo ahora. Después de beber unos sorbos de té, te levantaste y fuiste a su taller. Realmente hay muchas cosas. En realidad, no hay muchos accesorios mágicos en el taller de Bella, pero hay muchas cosas escondidas en su interior. Es como el núcleo divino que fue despojado después de la muerte del dios, las semillas del árbol de los elfos utilizadas para la investigación, algunas placas de Petri hechas con rune, etc. Parece que hay muchas cosas, pero también es muy complicado. No hay muchas cosas que Bella deba llevarse aquí, unas pocas semillas son suficientes. Estas semillas son árboles alimenticios creados según su gusto personal y combinados con las semillas del árbol elfo. Se utilizan principalmente para madurar las runas y hacerlas producir frutas y alimentos que puedan usarse. Luego están algunas plantas que crean ataques, que Bella creó basándose en el clon de Filti Fairy. Es corrosivo y preventivo para las criaturas, y está hecho especialmente para crear algunas criaturas agresivas. Estas cosas son suficientes. Aproximadamente tres horas más tarde, un gran número de aventureros vestidos con ropa tosca salieron corriendo de la entrada del calabozo. El líder del equipo era Boss, el líder de Rivera Street y un aventurero relativamente poderoso entre los niveles superiores. En ese momento, parecía completamente avergonzado. Llevaba una gran cantidad de carga en su espalda como un partidario, y se podía ver su abrigo empapado de sudor. Finalmente salió. Dios sabe cómo se sintió cuando la noticia llegó a la calle Rivera hace media hora. Bueno, probablemente no lo creo. Pero a medida que más y más personas transmitían la noticia, Bossy comenzó a saber que esto no era una farsa del día de los inocentes, sino que realmente estaban ocurriendo grandes cambios dentro de la mazmorra. Entonces 010 inmediatamente organizó a todos en Rivera Street para actuar juntos y hacer todo lo posible para transferir activos valiosos al terreno. En cuanto a la calle Rivera, déjenla en paz. La clave es salvar tu vida en el momento crítico y es posible reconstruir las calles en la zona segura. Pero esto será después de que termine la confusión en el calabozo. Bossy respiró hondo unas cuantas veces y cuando vio la imagen todavía proyectada en el cielo, se convenció en su corazón. Se desplomó en el suelo con cierto desapego. ¿En serio, qué clase de pez gordo es el que hace que suceda un movimiento tan importante en el calabozo? Por supuesto que es un pez gordo. Al escuchar la voz, los ojos de Bossy se movieron rápidamente, era una chica celestial. Perro de barro. El perro de barro de la familia Hermes puede considerarse como un aventurero que se mueve a menudo en la mazmorra, y Boss a menudo puede verla aparecer en la calle Rivera. No me vas a cobrar por este tipo de información tan conocida, ¿verdad? Lulú me frunció el ceño. En este momento, este tipo sigue siendo un filisteo con un hombre de negocios. No es necesario cobrarle dinero, esto es solo un recordatorio para usted. Dijo y señaló a la persona en la proyección de arriba. Este hombre es un verdadero pez gordo. Se puede decir que este hombre es el hijo del mundo. ¿Ja? Los ojos de Bossy se abrieron como platos. Instintivamente no creyó lo que dijo el perro de barro. Al ver la mirada de Bossy, sabías que este tipo no lo creía. Ni siquiera creo la verdad. Es verdaderamente un hombre de negocios que siempre se muestra escéptico. Lulú me se quejó en su corazón, pero no tenía intención de seguir explicando. De todos modos, solo necesitas saber que esta persona es un pez gordo ahora. También se debe a que desafiará toda la mazmorra en el futuro, por lo que puede haber diez cambios en la mazmorra. Bossy entendió esta frase. Aunque realmente no creía en el llamado niño del mundo, sí creía que la mazmorra había cambiado gracias a esta persona. Eso es realmente un pez gordo. Lulú me miró a Bossy con incredulidad. Tú, un tacaño, créelo. Entonces, ¿realmente piensas que soy un idiota? Bossy ya sabía exactamente lo que pensaba de él aquel perro de barro. Al mirar al pez gordo sin rostro en la proyección, Bossy no sabía quién era esta persona, pero la persona que podía atraer la atención en tal ocasión era sin duda un pez gordo. Además, Mood Dog dijo que esta persona era responsable de los cambios en la mazmorra. Bossy al principio no lo creyó, pero hubo más de una persona que le pasó la información. No solo un miembro de la familia, sino todos dijeron esto. Si no todo el mundo miente, entonces definitivamente no se trata de una noticia falsa. Aunque no sé por qué la mazmorra cambió gracias a una persona, al menos esta noticia no es falsa. Si la mazmorra no hubiera cambiado realmente, los miembros de la familia de arriba no nos habrían llamado a todos. Pequeños cambios en la mazmorra solo nos harían más rentables. Sonjouzen solo necesita retirarse cuando nuestros intereses vitales están en juego. Boss ha sido aventurero y hombre de negocios durante tanto tiempo, entonces, ¿por qué no sabe que cuanto más grande es la tormenta, más caro es el pescado? A veces, un pequeño riesgo puede suponer una fortuna para un empresario. Pero ese a veces no significa el momento en que el propio empresario se ve realmente amenazado. Es por eso que Bossy inmediatamente tomó la decisión de trasladarse al terreno luego de confirmar que muchos miembros de la familia bajaron a darle la noticia. Aunque tal transferencia en realidad resultará en la pérdida de muchas ganancias, como dice el refrán, para los empresarios, ellos son el verdadero capital. No importa cuán grandes sean los intereses, no pueden ser mayores que tú mismo. De lo contrario, no importa cuánto dinero ganes, tu vida solo será ganada pero no gastada. Estás bastante sobrio en algunos lugares. Aunque había muchas cosas de que quejarse en las palabras de Bossy, él estaba bastante lúcido hacia la otra parte. Lulune todavía tuvo que suspirar de emoción ante la capacidad de la otra parte para evaluar la situación. Como se esperaba del jefe de la calle Rivera, eres realmente bastante sensible a este respecto. Aunque esta dirección sensible te hace pensar que eres muy cosmopolita y tacaño. Esta es una descripción redundante. Bossy era demasiado vado para prestar atención al perro de barro y continuó levantando la cabeza y mirando la imagen proyectada. De repente Bossy quedó atónito. ¿Esos somos, Moot Dog y yo? Bossy se secó el ojo aún vivo y confirmó que él y Moot Dog realmente aparecían en la proyección. Y el centro de la imagen todavía está dirigido al gran hombre. Los ojos de Bossy miraron en dirección a la presencia del gran hombre, confirmando que sus ojos no captaron ninguna figura. Mirando nuevamente la imagen en la proyección, se puede confirmar que el gran hombre se encuentra en un lugar que no capturó. ¡Mierda! ¡Qué pez gordo! Boss inmediatamente se emocionó y saltó del suelo. Sin embargo, no miró en dirección al gran hombre, sino que saludó a los hermanos que acababan de subir al 5,2. Señoritas, recojan sus cosas. Vamos a la taberna a tomar un buen trago hoy. Las invito. Las personas que todavía se estaban adaptando abrieron mucho los ojos. Mucha gente ni siquiera podía creer lo que oía. ¿Por qué Boss invitó a todos a beber de manera tan inexplicable? Jefe, ¿es usted, realmente o no? ¿Qué más estás diciendo que sea verdadero o falso, vete ahora, puedes irte? Al ver la mirada sin pretensiones de Bossy, todos supieron que no estaba bromeando e inmediatamente se levantaron del suelo. Caminar. Hay vino gratis para beber, entonces, ¿qué más puedes decir? Es raro que Bossy invite a todos a beber, así que ¿qué motivo tienes para negarte? Debes beber mucho. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. Gracias por ver el video.